Hola, ¿cómo estás, Nacho? Buen inicio de semana. En efecto, aquí estamos. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, ¿y tú? Buen inicio de semana. Buen inicio de semana a todos. Saludos a todos. Tenemos una semana más de vida y eso hay que celebrarlo. Y en los espectáculos siempre hay mucha información. Alejandra Guzmán se quiebra en el escenario. ¿Estará cerca de la reconciliación con su hija Frida Sofía? Yo creo que sí, más cerca que el ojo. Pero ¿quién está? Vamos a verlo. Están impresionantes las imágenes. Además, Ferdinando Valencia habla por primera vez ante las cámaras de su hijo Dante. Y aunque los médicos lamentablemente no dan un buen pronóstico, él no pierde la fe. Tienen que escuchar sus conmovedoras declaraciones. Ay, no, nos parte el corazón. Sí. Oigan, y volviendo a los temas cotidianos y divertidos, Alfredo Adame ya saben que está ahorita detenida la pelea, pero él continúa con los deseos de enfrentar cara a cara a Carlos Trejo. Pero ahora está enojado con Rocio Vánquez. Bueno, siempre se han llevado mal. Es su excuñada y vean todo lo que dice de ella. Ay, 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 ay. Con todo y a la yugular, Alfredo Adame volvió a generar mucha controversia al referirse sobre su excuñada, Rocio Vánquez. Vayan con Rocio Vánquez y pregúntenle qué vendía en un departamento de Fuentes del Pedregal 2, en unos sobrecitos así de celofán y en unos carrujos envueltos en papel periódico. Un polvito blanco en unos sobrecitos de celofán y en unos carrujos envueltos en periódico. Lo único que tiene es su voz. Todo lo demás es una basura. Esa tipa es una basura. No conforme con estas declaraciones, el actor siguió despotricando en contra de la cantante, asegurando que con su dinero quería sacar un disco. Es fraudulenta, es mentirosa. A mí me robó, convenció a mi mujer y manipuló a mi mujer para que me robara un cheque de 60 mil pesos que dice que para sacar su disco, que era lo que le faltaba. Me puse a investigar, le dije a Maripaz y un día se puso a llorar y me dijo que ella había sido y que Rocio. Y para que devolvieran el dinero, el ratero de Jorge Berlanga, que es su ex marido, que es una rata, y Rocio Vánquez, que es otra rata, se tardaron nueve meses. Hasta que un día le hablé al enano este y le dije, o devuelves ese dinero a más tardar el martes o te reviento tu... Luego de asegurar que no debe dinero a la Secretaría de Hacienda y que todo lo que salió al respecto fue orquestado por Carlos Trejo, Alfredo no tuvo reparo en decir más cosas en contra de Rocio. El novio de la señora Vanquels es un abogado fiscal que además robaron la señora Vanquels y el novio robaron a Carlos Moreno, el productor. Carlos Moreno me lo dijo, tu cuñada me fraudió, lo hicieron. Se le metió en una novela, la metieron en una novela y entonces esta señora le dijo, mi novio es contador, es fiscalista y es contador y todo el rollo. Carlos Moreno, el productor, creyó en ella y en él y después un día me dijo, tu cuñada y este estúpido me robaron. Finalmente, el actor agregó que su primera esposa, Diana Golden, perdió en los tribunales. Les comento, a Diana Golden le gané el pleito. A Diana Golden, la señora juez, dijo, está usted absuelto, esto no procede, no presentó ninguna prueba y no nada, le gané el pleito. Tenía cinco días para apelar, no sé si apeló o no apeló, pero por lo pronto le salió mal la jugada. Soy Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, ay, ay. Este es el claro ejemplo de, todo bien en casa, o sea, está demasiado enojado. Es que, ¿sabes por qué? Porque él se dio cuenta, según nos ha platicado, él se dio cuenta que a lo largo de tantos años de matrimonio, Maripaz Van Kelsen le sacó, es lo que él dice, sacó mucho dinero para repartir entre su familia. Entonces, cuando Adame se da cuenta, pues sí le dio mucho coraje, porque no solo fueron estos 60 mil pesos, sino que como Maripaz administraba el dinero, él, ella lo utilizaba siempre para dárselo y dárselo y dárselo a los demás, y no para su familia, y era del trabajo de Alfredo. Eso es lo que él sostiene. Pero yo recuerdo también que Maripaz cortó relación con su familia justamente porque Alfredo no los podía ni ver en pintura. O sea, yo sí sé que hubo problemas. Ahora, Alfredo está haciendo acusaciones sumamente graves, sin pruebas. Eso que decía que vendía en la casa de Pedregal, a mí se me hace sumamente grave. ¿Dónde están las pruebas? Uno no puede hablar nada más porque sí. Sí, claro, porque está como sugiriendo que vendía... Droga. Droga, ¿no? Entonces, no sé qué pruebas tenga o por qué lo diga. Lo de Carlos Moreno, sí es cierto, porque a mí también me lo dijo Carlos Moreno el productor, que el novio, el contador, sí les quedó mal. Claro. Eso también me lo dijo Carlos Moreno. Entonces, hay cosas que sí le han sucedido, la cosa es que la manera de conducirse y de expresarlo tal vez no es la adecuada y tampoco está padre pasárselo en los juzgados. No, y además, ahí sí es un problema de Carlos Moreno, no es de Alfredo Adame. ¿En qué momento se volvió su vocero? Claro, nada más que le ayuda como para ratificar su versión. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, líos, 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 fuera del ring y arriba del ring. Y le está funcionando a Alfredo, porque hoy por hoy todo el mundo lo entrevista, hoy por hoy está en los programas, pero qué fea publicidad. Aunque dicen que buena o mala, todo, todo, el que hablen de ti no importa, ¿no? Exacto, pues cada quien. Es correcto. Vámonos ahora con Alejandra Guzmán porque se quebró. No pudo contener las lágrimas ante el público que fue a verla a Acapulco. Cantó este tema que le dedica a Frida, Yo te esperaba, y la pregunta es que yo sí me la hago. ¿Por qué no se lo hice enfrente? ¿Por qué llorar en un escenario? Pero bueno, vamos a verlo. Como toda una guerrera, Alejandra Guzmán continúa imparable en los escenarios y pese al distanciamiento con Frida Sofía, se presentó con gran éxito en Acapulco, un show en el que no pudo evitar recordar a su hija con el tema dedicado a ella, Yo te esperaba, incluso lo dejó claro en sus redes sociales. Soñar no cuesta ni con los ojos no cuesta. El sentimiento contagió a los presentes, quienes fieles a la reina de corazones no dejaron de aplaudirle, pues cuando casi terminaba la canción, quebró en llanto para después suspirar y continuar con el show. Mucho más que yo. ¡Bravo! ¡Bravo! Antes de ese emotivo momento, Alejandra interactuó mucho con su público, que en todo momento la ovacionó de pie y no dejaba de halagarla, por lo que dejó en claro que es gracias a ellos que puede seguir adelante, a pesar del duro momento que vive como mamá. Gracias, Trujillo. Sin ustedes mi vida no sería la misma. Y gracias porque también siempre me han llenado de palabras bonitas y de fuerza y de fortaleza y de cosas que me alimentan el alma. Y eso es lo que yo hago también. Ven y entrego aquí todo lo que tengo. Y para mí hoy es un día muy especial porque me siento bien, porque tengo que salir. Con sus éxitos, espectaculares vestuarios e impresionantes apoyos tecnológicos, la reina de corazones dejó enchinada la piel de miles de almas en el puerto de Acapulco este fin de semana. Soy Fanny Contreras, se recuerda que solo aquí sale el sol. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Es que se me hace muy difícil. ¿Por qué no quita uno? Porque no es la primera vez que la hemos visto llorar con este tema. Llorar arriba del escenario, sí. Quítalo tantito en lo que arreglas tus broncas porque siempre llora con este tema, la verdad. Sí, tal vez, como dices, sería mejor que... O están dejando que se enfríe tal vez la situación y ya que Frida se encarrile con su carrera, pues tal vez tengan la oportunidad de hablarlo. Es un tema que le duele, se ve que le duele, pero así no va a resolver nada. Y nos abre la puerta porque entonces, obviamente, tenemos estas imágenes, todos nos preguntamos por qué no levantar el teléfono porque yo lo que opino y esto es una opinión muy personal, aquí el adulto es Alejandra, creo que ella podría dar el primer paso, luego hablan que si la golpea, que si no, pero creo que ahorita ya hemos visto a Frida un poco más relajada, entonces tal vez podrían empezar a tener comunicación, si no física, digo, ¿cuántas aplicaciones hay? Hay teléfonos, hay muchos. Buscar algún intermediario, ¿verdad? Que vea y vaya tanteando el terreno. Exacto. Pero de lo sentimental, con tu permiso quiero irme a lo frívolo. Ah, no, sí. Qué feo vestuario le pusieron a Alejandra Guzmán. De verdad que ella corre ese diseñador, qué bárbaro, qué mal la vistieron. No le favorece, no... No se ve bien. No se ve bien. No, nada, nada, nada. La verdad es que yo no sé... ¿Quién es el diseñador? Mira, mira, ahí en esa las botas de Tiger, más lentejuela, lentejuela, lentejuela. No sé, no le ve... Bueno, yo no la veo guapa como siempre. Está bien ser estrafalaria, estrambótica, bling, 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 pero no hay que exagerar. Siempre tiene que ir de acuerdo a tu cuerpo. Y a tu talla. Con todo respeto, no es su talla. No se le ve bien. No le favorece porque sabemos que tiene unas piernas preciosas y es la parte que deben dejar verde a Alejandra Guzmán. De hecho, tenía como un saquito negro que tenía como cola. Ese se le veía muy bonito porque además la larga. Con ese vestido corte imperio, no sé cómo se diga. Se ve más chiquita, se ve cuadrada. No, Alejandra. Y las botas estas que son hasta acá arriba solo es para, yo pienso, personas más altas, más delgaditas. Ella es flaquita y de buen cuerpo, pero ahí no se ve bien. O sea, no le favorece. Entonces... No, es que con esto, perdón, no le veo buen cuerpo. No, no, porque mira, lejos de ayudarle como que le corta la figura. No soy experta, pero a simple vista... La hace ver con kilitos de más. ¿Verdad? Que tal vez los tiene por el estrés que trae ahorita con Frida. Muchas veces la gente se come las emociones, entonces puede ser por ahí. Digo, no soy psicólogo, ¿verdad? Yo no ves, aquí estoy opinando. Ay, pero bueno, buena noche de concierto. Y en exclusiva, ante este distanciamiento entre madre e hija del que hemos estado platicando, Enrique Guzmán nos cuenta si será mediador, que decíamos, mira, alguien intermediario, y qué opina él del lanzamiento de Frida Sofía como cantante, que ya ven que se lanzó a cantar su tema en una escena. Ándale, ándale, ándale. Enrique Guzmán compartió en exclusiva para las cámaras de Sale el Sol su sentir ante el debut de su nieta Frida Sofía en los escenarios musicales hace unos días, dejando en claro que la guapa joven solo tiene un obstáculo que enfrenta. Estaba yo impresionado porque no había yo oído, pero sí había oído. Tiene buena voz, está muy guapa, muy guapa. El único problema es que es muy joven, pero la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo, se quita con el tiempo. Se meten muchos problemas por hablar de más. No tú, yo, ella. Al preguntarle si considera que el amor será más fuerte que la situación que mantiene alejadas a su hija Alejandra Guzmán y nieta, el cantante, así respondió. No sé, el amor mío lo tiene y lo sabe. También Alejandra sabe que la quiero. Y cuando le preguntas a Alejandra, te dice, háblale a mi papá que la quiere mucho. Tengo que ecualizar las cosas, nada más. ¿Cree que puede pasar? Tarde o temprano. No puede ser, no puede ser de otra manera. Enrique, quien disfruta del éxito de su más reciente álbum Se Habla Español, compartió si le gustaría fusionar su gran talento con el de Frida Sofía. ¿Un dueto con su nieta? A Dale también podría ser, pero todavía no es tiempo. ¿Pero te la augura buen éxito a la carrera? Yo creo que sí, ella tiene mucho interés y ya está muy abierta a eso y ojalá que le vaya muy bien, entonces las cosas van a mejorar. ¿Pide apoyo para la carrera? La tiene, lo tiene, sabe que estoy detrás de ella. ¿No la deja? No. El también actor contó por qué es que Alejandra Guzmán no ha ido a verlo a la puesta en escena que protagoniza Jesucristo Superestrella. Quedó de venir, pero no ha llegado. Hoy trabajaba en Veracruz, creo. Ahora además como no quiere ya dar entrevistas ni nada, pues se esconde y se mantiene al margen. Pero está bien. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Que por cierto está muy bien Enrique Guzmán como Poncio Pilato ahí en Jesucristo Superestrella gracias a Alex Gou, Memo Vígers que es otro de los productores y bueno, vayan a ver la obra que está buena y quedan pocas funciones. Me urge y dicen que Eric Rubín y Calimba están espectaculares. Hay que ir a verla para que no se nos vaya a ir de cartelera. Sí, ya sé. Pero bueno, rápidamente déjenme platicarles que el cantautor mexicano Mario Pintor se encuentra hospitalizado después de sufrir un accidente automovilístico la noche del sábado en pabellón de Arteaga, esto en Aguascalientes donde actualmente radica. Todo apunta que eran como alrededor de las 10.30 de la noche cuando él interprete de temas como adiós, que te vaya bien y disculpe usted, transitaba por la carretera 45 Norte hacia un cajero automático cuando se impacta en contra de una pipa. Así lo informó su esposa, Isabel, lo hizo por medio de un comunicado, no quiso dar más detalles de este percance aunque en ese momento su estado de salud era delicado, ya aclaró que ya no lo es, envió un comunicado de prensa en donde informó lo siguiente, queremos aclarar que Mario no presenta fracturas ni lesiones graves, no se debate entre la vida y la muerte como se está mencionando en algunos medios, se encuentra estable y en observación gracias a las bolsas de aire y al cinturón de seguridad del auto salvó su vida, qué importante, no es nada más para evitar una multa, es para salvar tu vida utilizar el cinturón de seguridad. Claro, es que si para eso están hechos yo no entiendo por qué la gente sigue sin ponérselo. Totalmente de acuerdo, luego nada más como que se lo ponen porque ven a un policía y se lo vuelven a quitar, no señores, es para... ¿O he visto, sabes qué, gente que lo pone por detrás nada más para que no esté sonando, no, 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 y hay que ponérselo copiloto y pasajeros de atrás. Correcto, así es. Pues ahorita regresamos, esto es Sal el Sol, ya empezó. Comenzamos. Este lunes en Sal el Sol, ¿qué buscas en una pareja? ¿Juventud o madurez? Lo pondremos sobre la mesa. ¿Te cuesta trabajo perdonar? Mario Guerra te dice el por qué. ¿El alcoholismo es una enfermedad? Hablamos con un especialista. historias de amor que parecen de terror. ¿Te identificas? Y Ventura viene al estudio con toda la magia del circo. ¡Eleso! ¡Ay, Marina! ¡Aquí me tocó! ¡Buenos días, familia! Lo andamos con vos cantarina hoy. Exacto, si cantamos, no, no, no. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Arrancamos este lunes, agradecemos estar vivos, agradecemos tener salud, agradecemos que amanecimos, ¿a poco no, muchachos? Por supuesto. Oigan, fíjense que este fin de semana, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Bajo la misma estrella. ¿Se acuerdan de esa película? ¿De una niñita que está enferma? Una chavita que tiene cáncer, exactamente. Y es una película que quienes la hemos visto y si no la has visto, te invito a que la veas porque nos da muchas lecciones de vida. Bajo la misma estrella habla del infinito, de este tiempo maravilloso que contamos, que todos tenemos, pero que para todos es distinto. El infinito de cada uno de nosotros es diferente porque yo voy a estar a lo mejor cierto tiempo en la Tierra, tú vas a estar quizás un poco tiempo más, pero el infinito no solamente es propio, el infinito también es compartido. Hay personas que el infinito contigo va a ser de toda la vida, hay personas que llegan a tu vida un cierto tiempo y el infinito ahí termina. El infinito es un mundo maravilloso y esta mañana quiero que agradezcas tu infinito, quiero que agradezcas el tiempo que te toca estar aquí en la Tierra, el tiempo que tienes para compartir con tu pareja, el tiempo que tienes para compartir con tus padres, con tus abuelos, con tus amigos, con tus hijos. debemos aprovechar cada segundo, no podemos dejar de agradecer el infinito que nos tocó, medítalo un segundo, la vida es maravillosa, es estupenda, está llena de momentos maravillosos, pero también de momentos terribles, momentos que quizás ni siquiera podrías imaginar, la vida te da una familia, te da a tus amigos, a la gente que te ama, en mi caso yo me siento súper agradecido por el infinito que me tocó y no lo cambiará por nada del mundo, la vida nos regala un para siempre que está dentro de nuestros días, un para siempre es distinto, cada segundo porque no sabemos cuánto va a durar ese para siempre. Cada segundo con cada persona, no sabemos cuánto tiempo nos toca estar aquí, así que esta mañana te invito a que agradezcas absolutamente todo, lo bueno y lo malo que te ha pasado, eso te ha construido, eso te ha forjado, así que esta mañana agradece tu infinito porque no sabes cuánto va a durar. Qué bonita intención. Vente, Rivas. Me encantó la intención y sabes qué es lo rico de todo esto, que el infinito de cada uno de nosotros depende exactamente de nosotros, o sea, qué tipo de vida quieres tener, qué tipo de relación quieres tener, si no estás contento de una relación, termina, ¿no? Y luego también todas estas malas experiencias ayudan a que crezcamos. Y también está padre recordar todo eso, el infinito que tuviste con alguna expareja o con algún amigo. Fíjate que hablando de gratitud, encontré esta mañana un texto de una psicóloga que se llama Andrea Méndez Moya y les quiero leer un poquito lo que dice porque dice que hay 10 pequeñas leyes de gratitud que cambiarán tu vida. La primera, cuanto más agradecido seas, más cosas atraerás para agradecer. Mira, qué importante. El segundo, ser feliz no siempre te hará agradecido, pero ser agradecido siempre te hará feliz. El tercero, la gratitud fomenta el verdadero perdón que es el único con el que puedes decir sinceramente gracias por esta experiencia. Cuarto, nunca necesitarás más de lo que se te ha dado. Cuando eres agradecido no vas a necesitar más que lo que tienes. Cinco, la gratitud lo incluye todo. Los días buenos te dan felicidad y los días malos te dan lecciones. Así que agradece porque ambos son necesarios. Seis, no olvides que la mayor gratitud no se queda simplemente en pronunciar palabras. Hay que vivir en base a ellas todos los días. Siete, la gratitud incluye devolver, dar un poco de eso que has recibido. Ocho, el mayor homenaje a las personas y experiencias que has perdido no es el dolor, es la gratitud. Nueve, para ser verdaderamente agradecido debes estar en el aquí y en el ahora, en el presente. Y diez, desprenderse del control multiplica el potencial de gratitud. Mientras más sueltes y no quieres tener todo controlado vas a poder disfrutar y agradecer todo lo que tienes. Ahorita que te escucho de repente pienso y seguramente a ti en casa también te pasa que dices, bueno, ¿cómo les puedo enseñar a mis hijos a ser agradecidos? Con el ejemplo. Porque ni modo que les des esta lección, ¿no? Es nada más con el ejemplo todos los días en todo momento. Hasta lo más insignificante o lo que tenemos todos los días como el agua. ¿Qué pasa cuando se te va el agua en tu casa? Sientes que te mueres. Y para lavarte los dientes o algo, pero normalmente para vivir. Para vivir. Entonces, enseñarles esos valores tan importantes. El tiempo es ahora y no lo podemos desperdiciar. Yo sé que suena fácil, no lo es tanto, pero va a ser tan fácil como nosotros queremos. Me gusta nuestro infinito. Agradecer nuestro infinito y que nuestro infinito sea para siempre y nuestro para siempre cuando es aquí y ahora. Aquí y ahora. Vamos a unos tips, familia. porque esto ya sale. Hola, soy Claudia Torre, organizadora profesional de espacios. Y estos son los cinco elementos que no pueden faltar para que tu oficina esté totalmente organizada. Tener una muy buena iluminación, así que una lamparita para que puedas hacer actividades con la mejor iluminación es básico. También, en tu cajón, un organizador para toda la papelería general. Esta es la papelería que tal vez no utilizas todo el tiempo, pero la quieres tener cerca para poder tener todos los elementos a la mano. Lo que sí utilizas normalmente lo vas a tener en un recipiente que esté mucho más a la mano. Una pluma o algo que utilices todo el tiempo y no tengas que estar abriendo cajones puede funcionar muy bien. Una libreta de pendientes. Si quieres, puedes poner diferentes categorías y temas para identificar las cosas mucho más fácil. Pero así no tienes que estar poniendo pendientes en papelitos y tener papeles por todos lados. Esta libreta te va a funcionar muy bien. Y algo maravilloso, un archivero. Todos tus documentos pueden estar categorizados por cronología o por tema, pero lo que quieres es tenerlos en un lugar que estén organizados, identificados y este archivero te va a servir para tener todas las cosas a la mano. Espero que con estos tips puedas tú también tener una oficina organizada y pasar del caos al orden. Qué bárbaro. Bueno, pero este se ve que es muy sociable. Es una perrita muy sociable, demasiado sociable diría mi querida Ale. Oye, nos agarraron aquí platicando, ya estamos aquí con Darwin Angulo y con Leia que vamos a estar platicando sobre la importancia de la socialización en los perros que es base para poder convivir con ellos. Es básico, es importantísimo, Charlie. Y fíjate que mucha gente me pregunta y les tengo que platicar porque es un tema muy importante. Bueno, la socialización comienza desde que los cachorros conviven juntos en camada. Ahí empiezan ellos a convivir, a jugar, a pelearse, de lo cual mucha gente que tiene camada y cachorritos se espantan porque dicen se van a matar. No, no se van a matar, no se van a hacer absolutamente nada. Déjenlos, pero mucha gente se asusta, tienen que dejarlos. Ok. Ahora, el momento en el que los cachorros empiezan a o se pueden empezar a destetar de la mamá dependerá del caso pero a partir de los 20 días ya pueden empezar los 20 días al mes. Ok. Muchas veces los cachorros empiezan ya a lastimar las tetillas de las mamás entonces es recomendable ya separarlos. Pero ¿qué será eso? Destetar y separarlos ya de que te lleves al cachorrito a tu casa o que siga conviviendo con la mamá? Muy buena pregunta. No, es que quitarlo de la mamá a ratos se quita la mamá para que no lastime a la mamá y ya puedan empezar a comer papilla los cachorritos. Pero los cachorros deben seguir conviviendo entre ellos. Ok. ¿De acuerdo? Lo recomendable es que sea mínimo que estén entre cachorros como camada entre hermanos unas 7 semanas porque hay gente que los separa al mes y ya los dan. ¿Y el perro crece solo? Crece solo y genera muchos problemas. Muchísimos problemas. Un perro que no sabe cómo convivir con otros perros. ¿Cómo me doy cuenta por ejemplo en una camada de 10 perritos qué perro va a ser más agresivo que otro o qué perro no va a poder convivir con otros? ¿Te das cuenta? Sí, pero también es un poquito difícil porque los cachorros constantemente están cambiando. Día a día cambian. Por eso yo luego recomiendo a la gente vas a escoger un cachorro si observa la camada distingue a los cachorros ve que está haciendo cada día porque va a ir cambiando. Ok. Te vas a ir dando cuenta de que algunos cachorros tienen más o menos miedo que otros y te digo te vas a encontrar muchas cosas diferentes. Ahora, aquí es muy importante Charlie que contemplemos que la etapa crítica de la socialización en todos los cachorros es de los dos a los cuatro meses. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene que aprender a que sus perros convivan con otros perros pero vamos es con otros perros y con personas también niños y adultos. Es importantísimo que los perros se hagan a los niños porque los niños son menos predecibles que nosotros los adultos por sus movimientos ¿verdad? Son más sorpresivos. Sí, puede ser más agresivo de agarrar al perro y jalarlo o algo. Efectivamente y siempre tienen que estar supervisados cuando hay un convivio de niños con perros tienen que estar supervisados por sus papás y también hay otra cosa generalmente los veterinarios nos van a decir que el perro por estar en época de vacunas que no conviva con otros perros. Ok. Sí, efectivamente yo lo que diría es no voy a contrarir porque no definitivamente sin embargo sí es recomendable que cuando tú sepas que tu cachorro va a estar conviviendo puede convivir con un perro que tú conoces es de algún conocido y está sano cumple con todas sus vacunas el perro está sano que conviva con él. Es importante la convivencia. Muy importante pero depende de cómo se lleve esa convivencia entre los perros porque mucha gente también el error que cometen me dicen a mí me dijeron que tienen que convivir y los sueltan a jugar vamos a decir ya un poquito ya más grandes ya después de sus vacunas los llevan a un lugar de estos de perros y los sueltan a jugar con ellos bueno esta padre va a convivir sí pero también hay que tener cuidado en que no estén buleando a nuestro perro o tu perro no bulea a otro sí date cuenta en el comportamiento de tu cachorrito del otro si quiere realmente o está disfrutando ese juego o realmente se quiere alejar se quiere ir y porque se nota en el semblante de los cachorros con los ojos los ojos están muy abiertos y te dejan y luego hasta se tiran solitos y se ponen como patas para arriba como diciendo yo no quiero problema efectivamente y te voy a decir una cosa va a depender también de muchas razas cómo se va a desarrollar esa convivencia esa socialización o qué tanto va a afectar en una raza como esta que es un pastor australiano que son perros muy inquietos muy sociables muy juguetones en fin es muy diferente a cómo se puede desarrollar un pastor alemán estos perros yo recomiendo que la socialización se lleve de manera adecuada vamos que lo chequen muy bien porque hay casos en los que estos perros si no llevan una buena socialización después si el perro fue buleado cuando crece y cuando empiezan ya a sentirse más perros por ahí de los 9 10 meses ese perro entonces va a decir a mí me buleaban ahora me toca a mí va a ser una pesadilla y no le va a gustar convivir con otros perros ahora estamos hablando de todo este proceso para socializarlos desde chiquitos desde cachorros mira este está bien es que también ve arriba es lo ver con cuerpo de pollo se le antojó oye pero cómo hacemos por ejemplo cuando el perro detectamos que ya tiene ese problema qué hago con quién lo llevo van a terapias entrenamientos que vaya con una persona que se dedica a perros como un servidor obviamente no estoy en todos lados pero bueno con alguien que sepa de perros y les ayude un etólogo en fin para que estos perros empiecen a asociar otros perros con experiencias agradables hay muchas maneras hay muchos métodos que no terminaríamos ahorita de platicar pero si es importante que los perros siempre se la pasen bien tanto con niños como con adultos y así como con otros perros y como siempre lo digo creo que la mejor forma de poder estar con tu perro la mejor inversión que puedes hacer es llevándolos un entrenamiento básico de obediencia de convivencia de modales porque vas a disfrutar a tu perro en todos lados no vas a tener problema el perro va a convivir con toda la familia si llegan niños a tu casa no va a haber problema bueno no te va a incomodar y va a ser tu compañero tanto dentro como fuera de casa oye a mí me ha tocado ver que de pronto bueno de saber más bien que sacrificaron a algún perro porque mordía a todo mundo y que porque era muy agresivo pero si lo tienen encerrado en un cuarto lo tienen en una azotea pobre perro estoy de acuerdo que tanto un perro como un niño o cualquier persona encerrados aunque vivan en una jaula de oro nos volvemos locos oye y hay algunas ya para terminar algunas razas como específicas que si sean como de carácter más fuerte que tengamos que tener un poquito más de atención bueno hay varias y muchas razas de trabajo el pastor alemán es una de esas los bull terrys es también muy importante que convivan que no los amar los pitbull todo ese tipo de perros no amarren perros es lo peor que pueden hacer amarrar a un perro generan frustración generan agresión es un peligro pero te voy a comentar de todo esto y más voy a platicar la siguiente semana el domingo en el parque Italia en el día del perro que vamos a festejar por ahí amigos de Guadalajara voy a estar en Guadalajara el siguiente domingo ahí me pueden preguntar y les puedo ayudar ah perfecto Darwin y todo lo tienes en tus redes sociales de ahí se enteran donde estás que vas a hacer ahí se van a enterar perfecto de eso hay más cosas gracias Darwin ahí estamos atentos familia a disfrutar nuestras mascotas mira que linda como ustedes nos pidieron aquí estoy contestándoles sus preguntas gracias no dejen de escribirme a Facebook muchas las contestamos por allá pero tratamos de también contestarles aquí procuren que sean lo más breve posible pero vamos a arrancarnos de una vez y me dice Lorena Parra hola doctor le escribo desde San Diego saludos hasta San Diego estoy atravesando por un mal momento con la bacteria helicobacter pylori ya tuve tratamiento de un mes con amoxicilina y clarotromicina pero mis síntomas se empeoraron con un ardor muy fuerte creo que tengo úlceras me harán una endoscopía es verdad que no se puede erradicar esta bacteria me puede dar un consejo primero que nada si se puede erradicar la bacteria ya te dieron tratamiento seguramente adecuado porque hubo un tercer medicamento que te dieron se llama un triple esquema y seguramente te mataron el helicobacter porque te sentiste mal durante el tratamiento porque los antibióticos son fuertes para el estómago la endoscopía es lógica y totalmente necesaria para ver si tienes una úlcera y seguramente estás con tratamiento entonces no te apures si se mata ese bicho y el consejo pues es este sigue el tratamiento tal y como te lo dieron un anónimo me dice doctor Pepe vi que en una de sus secciones habló del reflujo quedé sorprendida cuando comentó en relación a agua tibia con limión en ayunas si nos hace daño porque otros medios le recomiendan como método para limpiar las toxinas del cuerpo mi pregunta a ti es que medios no hay ningún solo médico que tenga una certificación seria no hay ninguna sola publicación seria médica ni científica que apoye esto las toxinas del organismo las elimina solitas el organismo no tienes que tomar eso porque yo quisiera y si conoces a alguien que tenga una teoría científica que me venga y me lo explique nunca se ha demostrado esto es una moda que además te puede lastimar entonces mejor hagamosle caso a la gente que sí sabe ¿de acuerdo? otro anónimo me dice hola doctor me pueden resolver una duda hace un mes me practicaron una cirugía de tobillo y me encuentro en recuperación tener relaciones sexuales me perjudica algo para la cicatrización pues mientras no te avientes un salto del tigre de tres metros y caigas con tu tobillo yo creo que no te debe pasar nada aguas con tu tobillo Gabriela de la Cruz doctor me hicieron me hicieron practicar un estudio y mallaron una hernia y a tal y úlceras todos los días tengo gastritis tengo que ir otra vez con el gastroenterólogo evidentemente sí, te tienen que dar tratamiento para lo que tienes y aparte dices que tienes gastritis probablemente sean síntomas de úlcera ve con tu gastroenterólogo que te diga qué tienes y qué tienes que tomar nos vemos a la próxima gracias gracias al doctor Pepe Vendera como siempre oigan y vamos a pasar a otro momento siendo las 9.47 de la mañana en sale el sol le damos la bienvenida a nuestra invitada Raquel Itik que en este momento hola Raquel buenos días nos va a platicar acerca de un tema bien pero bien interesante que estábamos platicando un poquito fuera de cámaras el poder de las palabras lo importante que puede ser cada una de las palabras que utilicemos para bien o para mal con una persona bienvenida gracias acá muy contenta de estar ahora con este tema que es el poder de las palabras cuando tú dices algo ese es todo el punto una cosa puede estar aquí adentro que es una idea cuando tú la dices cuando la traes a este mundo físico que esa es la palabra es manifestación entonces ya al traerlo a este mundo a través de la palabra le estás dando la fuerza para que se manifieste entonces por ejemplo cuando decimos ay me muero ay este tengo tanta hambre que me voy a morir lo voy a matar eso también inyecta una energía a lo que estás diciendo entonces tenemos que ser mucho más consciente y hoy quiero hablar específicamente de las promesas los votos y los juramentos que hacemos ¿a poco algo pasa si no cumplimos la promesa? claro porque ya dijimos que ya cuando hablas traes esa energía a este mundo ¿no? ahora ¿qué pasa cuando yo prometo algo y no lo cumplo? me están dando toda la fuerza para manifestarlo o sea cósmicamente te dicen ¿quieres dinero? va entonces te dan toda la fuerza para que manifiestes ese deseo de tener dinero o ese deseo de dejar el cigarro ese deseo de cambiar un mal hábito ese deseo de lo que tengas pero yo ya lo dije ya lo prometí yo dije que lo voy a hacer y lo voy o sea te dan todo para que lo cumplas ¿qué pasa cuando no lo cumplo? es como si tienes un recipiente que le dan toda esa esa luz yo le llamo luz pero es energía ¿no? y si no lo cumplo eso eso que está conteniendo se llena de hoyos y esa luz empieza a perder entonces toda la luz que te dan o toda esa energía que te dan para que lo manifiestes se empieza a diluir y eso crea bloqueos en tu vida porque no se llenó entonces en vez de tener algo pleno algo de felicidad ese cumplimiento ¿no? entonces tienes un hoyo un vacío me darías un ejemplo así de A, B y C por ejemplo yo te prometo Raquel que nunca te voy a abandonar entonces y rompo la promesa ok no cumples esa promesa entonces esa energía cuando tú quieras estar con alguien no te va a permitir de estar con otra persona porque ya te dieron la energía para que lo manifiestes para que estés con el otro entonces no lo cumplí ¿sí? entonces esa base hija está pero no está la luz que te da la fuerza para cumplirlo entonces va a ser una persona que va a pasar de relación en relación y no va a poder concluir una relación o sea no va a poder estar ya para siempre con esa otra persona ¿y cómo rompemos el hechizo? siempre hay que decir antes de nada digo sin promesa vamos a vernos mañana pero no te lo prometo ah ok vamos estoy contigo no te prometo nada porque pero eso es mi intención claro hay dos cosas ¿no? uno cuando voy a hacer una promesa tengo que tener la intención y el deseo de cumplirlo porque ahí vamos a tomarnos un café mañana ¿no? ahí te hablo ahí te hablo nos vemos ahí nos vemos ahí nos vemos y ya sabes de antemano que no lo vas a hacer entonces también cuando hablas y dices algo tu valor tu palabra tiene un valor y si no la cumples se empieza a desvalorizar ahora cuando quiero pedir algo increíble del cosmos mi palabra ya no tiene valor y la importancia Raquel también de cómo nos expresamos hacia los demás y cómo nos expresamos de nosotros mismos ¿a qué voy? dicen que el cerebro no tiene sentido el humor es decir si yo hago algo de repente y digo soy un imbécil el cerebro lo toma y dice eres un imbécil o cuando hablamos con nuestros hijos eres un burro porque reprobaste el examen no, no eres un burro tal vez no estudiaste y saliste mal pero en el siguiente examen probablemente puedas salir mejor o hiciste una burrada calificas la acción no a la persona exactamente porque ya se le queda eso y ahí voy cuando tú ya haces una promesa un voto un juramento eso lo linkeas lo amarras al futuro entonces inclusive kármicamente venimos cargando cosas de otras vidas o de nuestra niñez esa es esa creencia que tenemos como yo le prometí a mi mamá que para siempre y por siempre voy a estar con ella pues no me caso para estar con ella y toda la vida estoy sufriendo porque no me caso porque no me caso pues hay una promesa atrás de mí que tengo que cancelar y eso también se vale hay que ver esas promesas esos votos que hemos hecho que tenemos que cancelar una vida pasada pues con la conciencia o sea puedes hacer una meditación y dices yo cancelo o sea primero hay que verlo porque es la cosa no sabes por qué te está pasando una vida pasada pudiste haber hecho una promesa de sacrificio una promesa de pobreza una promesa promesa inclusive de no voy a tener relaciones o me voy a quedar con esta persona para siempre o no voy a hablar no voy a decir o no voy a echar de cabeza a esta otra persona entonces en esta vida no hablas y te tragas todo y no puedo hablar porque yo lo prometí entonces estoy atrapada en esa promesa entonces primero que nada tengo que descubrir en dónde está la semilla cuál es la raíz de ese lugar en donde tengo ese obstáculo pues son capas que eso es lo que también hace cuando uno cumple una promesa se crea una capa que no me deja manifestar entonces ahí también lo que tenemos que hacer es manifestar rápido entre la palabra y la acción entre más espacio dejo más negatividad se mete entonces cuando yo digo algo right away luego luego tengo que manifestar que impresionante si no lo manifiesto que se mete la flojera la duda ay no ya no sé si realmente se alarga y ahí es en cuando ya no me permiten hacer mi promesa esa negatividad se mete y yo ya no puedo manifestar entonces ese es un gran tip antes de prometer algo digo sin promesa pero todos hemos prometido seguramente en nuestra vida yo me acuerdo con mis hijos te prometo que te llevo al cine y estás enfermo pues no lo puedes llevar por eso no podemos prometer la manera de romper esto bueno si es que ya prometimos ya de entrada digo no te prometo nada primero Dios vamos a ver qué pasa y luego ya cuando cuando prometas algo hay que cancelar esa promesa conscientemente entonces voy a ese obstáculo ¿no? ¿por qué esto no se manifiesta en mi vida? ah porque es económico entonces ahí hay una promesa económica que yo hice todo el dinero que tenga se lo voy a dar a mi familia siempre y por siempre y así está la persona dando su dinero y no se da cuenta porque no tiene el dinero si gana muy bien entonces digo hago una conciencia y puede ser a través de una meditación decir las palabras cancelo ¿sí? esta promesa voto o juramento que hice y yo continúo con mi vida y la transformo y dejo que la otra persona también tenga la suya tenga la suya voy a estar con las manitas le das libertad claro cancelado 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 y rompes esa promesa y me deslindo ¿sí? de eso de esa energía que está estancada y puedo continuar ahora sí cuando tengo esa certeza esa intención y ese deseo de cumplir la promesa entonces solamente ahí es válido decir bueno va prometo y me da porque lo digo te dan toda la fuerza para manifestarlo pero tienes que tener la intención y el deseo y hacerlo ¿sí me explico? sí totalmente porque te están dando todo para que lo hagas pero ahora tienes que comprometerte no ahí lo intenté voy a ver a ver si sale no es 100% darle ese valor a la palabra entre que son peras o son manzanas no hay que prometer no dejar entre la voz y la acción mucho tiempo porque se mete a la demás muchísimas gracias Raquel y Tick nosotros seguimos con más 9.55 de la mañana seguimos de aquí a las 2 pasado meridiano seguimos aquí tiene sangre azul aquí tiene de todo porque se la pasa ya sabes que te tengo al tianguis y ahora se fue a Xochimilco familia a conocer a los arpezanos del tule que hacen unas cosas impresionantes y tienen una técnica que la hacen en Michoacán pero ahora lo traen aquí al DF y hacen unas cosas impresionantes vamos a ver yo tengo azul su libre es el día de hoy les voy a presentar un artesano que trabaja el tule y que es que el chuspata quiere saber de qué se trata vámonos ay pero a costar porque está bien cómodo mi buen Ismael a ver cuéntame qué onda con esto del tule y que el chuspata o qué artesanías en tule se corta el material en los canales de Xochimilco y el chuspata que eso es lo mismo así lo conocen en Michoacán aquí lo conocen en la Ciudad de México por tule y a ver cuéntame tú cómo llegas a hacer esta artesanía porque ya tenía la noción de allá de Michoacán como yo vengo de allá al llegar aquí veo el material y allá escasea mucho el material y aquí lo abundan allá hay mucho material y tú vas casi casi a cosecharlo por decirle así eh sí porque aquí lo hay en cualquier lado canal de Urrutia Cuemancua hay por todos lados ¿qué figuras más o menos son las que puedes realizar? pues se hace cestos para la ropa lámparas ajolotes garzas aventadores flores puedes hacerle alajeros para conquistar mujeres alajeritos también se hace o sea tú viendo aprendiste sí allá puedo que sea muy gallo sí oye ¿crees poderme dar ahí una leccióncita a ver si aprendo yo también de rápido? sí pues sí le enseñaré un poco vamos a ver vente a ver qué show a ver mi buen Ismael ahora sí cuéntame cómo sería mi clase para aprender rápido a ver mira aquí se utilizan los tres dedos el pulgar los pulgares los tres pulgares los dos pulgares básicamente es darle meneadito y ya por ejemplo voy a ir despacio con esto lo vas sosteniendo este va por abajito ya me dejaste la parte difícil usted mismo vaya viendo que vaya avanzando con el material que vaya cubriendo pues nada más sí si se cansa pues los dedos y más si uno no esté en puesto no pues muchas gracias pero mejor yo te dejo tu changarro y voy a hacer un manicure mejor a ver si voy bien o qué onda si estás yendo muy bien este ya es el último proceso nada más allí a bordecito y ya es todo mira fíjate esta me la voy a aventar hasta de simple casi no oye cuéntame si alguien quisiera aprender contigo cómo te contactan o si se puede o no le enseñas a nadie así se pudiera pero si es complicado si es tardado entre uno llega a aprender esto entre dos años tres años son muchos procesos muchas artesanías mucho que aprender hay miles y miles de todo se hace diferente te lo cambio por tu cuchillo qué tal me quedó mira chulada ¿no? muy bien hombre te digo que bueno ya nada más son detalles pero eso como siempre es al final ¿no? ¿cómo ves? muy visto pues muchísimas gracias y felicidades por mantener esta tradición viva aquí en Xochimilco sí ok esto ya me lo voy a llevar regresamos al foro y sale el sol este ya me lo quiere quitar me lo voy a llevar lo peor del caso es que no la pagó y lo andan buscando lo andan buscando la justicia ágil ágil no es oigan miren nada más ya tenemos aquí el Excelsior que es el periódico de la vida nacional ya lo sabe usted síganlo a través de las redes sociales dale like cómprenlo con su voceador favorito y entárese de lo más importante de las noticias por supuesto aquí en Picando la Noticia con Efraín Arguelles toda la información la más relevante la va a encontrar aquí en el diario y aquí en Picando ¿cómo están mis flacos? muy bien con ganas de saber les veo con una sonrisa radiante sí, descansamos sí, descansamos riquísimo ¿verdad? claro muy bien vamos a picar la noticia dígalo continúan los asaltos a bordo de motocicletas vamos a ver esto se registró en la zona sur de la Ciudad de México vamos a ver la imagen todo lo que puede generar también el descuido de forma lamentable ya no puedes estar distraído a bordo de tu automóvil sobre arterias principales calles, callejones en diferentes puntos ya no puedes estar distraído porque así están actuando ahora los delincuentes no importa que vayan en sentido contrario llegan hasta esta camioneta es una camioneta de lujo y aprovechando que las personas están distraídas a bordo de esta camioneta les roban diferentes artículos esto fue en la zona norte de la Ciudad de México aquí hay cosas importantes la principal aquí les recomendamos no podemos estar a bordo de los automóviles platicando o en un descuido porque cuando menos lo imaginamos ahí están los delincuentes para actuar así que le pedimos para usted que está en casa en este momento y acostumbra estar en diferentes lugares a bordo de su coche a bordo de su camioneta platicando con una amiga con un amigo con algún familiar no lo hagan porque siempre están ahí los delincuentes para actuar y la delincuencia que continúa imparable que les parece oye a ver la cámara de donde es es una cámara del C5 es una cámara del gobierno que bueno que si sirvan que han dado buenos resultados porque después de que tienen esta imagen regularmente hacen persecuciones y logran detener a los delincuentes o presuntos delincuentes en ese momento ha informado el gobierno como bien lo comenta Amado van a implementar más cámaras de vigilancia para trabajar en conjunto con los policías y lograr más detenciones pero no todos se lo podemos dejar a la autoridad hay que tomar algunas medidas como ciudadanos no estar en los coches platicando evitar todos estos lugares no estar sobre los coches no estar en el celular no abrir la cajuela y guardar cosas en la cajuela en lugares públicos todo lo que tengan que guardar haganlo desde su casa para que no vean lo que estás moviendo realmente si vamos en el automóvil utilizarlo para lo que es para trasladarnos a algún punto llegamos lo estacionamos vamos a un lugar seguro y revisamos oye pero ya es un hecho también que no podemos estar tranquilos ni seguros en ningún lado o sea ni siquiera en nuestra propia casa la delincuencia continúa avanzando pero nosotros debemos de tomar medidas y el gobierno también tiene que actuar implementando mayor seguridad todos juntos por supuesto pero no todas las motos están mal las motos es malo porque este fin de semana dieron a conocer el escuadrón de rescate y urgencias médicas también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que ya hay paramédicos ya había pero les dieron nuevas motocicletas con un cilindraje mayor para poderse trasladar en cuestión de minutos y atender las emergencias en el escuadrón de rescate y urgencias médicas que buena noticia es una excelente noticia la nota es de mi compañero Ricardo Vitella vamos a ver lo que se pretende lo que se pretende con las motocicletas es de que sea la primera respuesta a una emergencia reducir los tiempos de respuesta porque la motocicleta es muy versátil y permite avanzar aún en condiciones de tráfico la motocicleta llega valora al paciente y si detecta que hay condiciones de peligro de vida estamos esperando que no sea más de 5 o 6 minutos el tiempo de desplazamiento de la moto desde que se contesta la llamada al 911 hasta que llega a la primera unidad con la atención médica al sitio y esto incluye el proceso de toma de llamada nuestro proceso interno en el C5 vamos saturando el 76% cardíaca de 110 una tensión arterial no lo sabemos una respiratoria de 24 es un menor de edad el cual está bajo estudios para una enfermedad de Hudson ahorita se encuentra con un estatus epiléptico ahorita presenciamos poco más bueno 5 crisis convulsivas y pues ya hay que llevarlo va grave se nos dota de unidades más grandes más rápidas son unidades de 250 centímetros cúbicos las cuales están más equipadas además de traer un botiquín equipo de primeros auxilios básico traemos un desfibrilador automático externo traemos aspirador de secreciones traemos laringoscopios tubos manejo avanzado de la vía aérea equipo de movilización para estabilizar fracturas y equipo de control de hemorragias nos diseñaron e implementaron un curso que costó en 90 horas teórico prácticas con tres niveles básico intermedio y avanzado son 97 elementos que acreditaron este proceso que cuentan con las capacidades y sobre todo poder dar un servicio con la debida seguridad para llegar frutamente a los servicios si bien teníamos ya a los paramédicos debidamente acreditados certificados no teníamos motociclistas y entonces consideramos que era más óptimo hacer paramédicos motociclistas que tomar motociclistas y hacer los paramédicos finalmente es más especializada la atención médica me encantan las motocicletas me encanta mi trabajo duré el tiempo que tenía que durar en ambulancia posteriormente veo la oportunidad y me cambian hacia motocicletas y pues te digo son dos pasiones las motocicletas y la atención para hospitalar sabes que tú eres el que tiene que empezar con todo y solicitar lo que requieras puede ser una situación en la que tú puedes controlar o puede ser algo grande que tienes que buscar la forma de subsanar eso eso es maravilloso una muy buena noticia son noventa y tantos cuando los minutos cuentan para salvar una vida siempre es importante que un paramédico esté ahí al pendiente y que mejor que las autoridades estén considerando esta maravillosa oportunidad opción de llegar después de recibir la llamada en tan solo siete minutos como máximo ya estar atendiendo a la persona esto habla de salvar vidas claro porque finalmente son las necesidades que se requieren las puede hacer un paramédico con el equipo que trae fácil no necesitas llevar toda la ambulancia completa porque tardas mucho más como siempre este aparato que ustedes dicen que es un caro es una maravilla que lo tengan es una maravilla en caso de un infarto o demás llegan los paramédicos que están bien capacitados y te pueden resucitar una persona maniobras de RCP y con el desfibrilador pueden salvar una vida ahora no todos podemos tener un desfibrilador o como se diga pero si todos podemos saber de primeros óxidos hay que tomar un cursito porque de verdad puede hacer la diferencia ahí ya está la respuesta por parte de los paramédicos por parte de las autoridades que nos corresponde como automovilistas o como ciudadanos si vemos una moto de este tipo con paramédicos abrir el paso y dejarlos fluir porque van a salvar una vida oye a mi me pasa que de pronto voy no sé en el periférico y está atascado y pasa una ambulancia y de repente todos se ponen detrás de la ambulancia para llegar rápido malísimo que cosa un accidente puede generar otro accidente totalmente y bueno vamos a dar un giro a la información ya tienen algún fondo destinado para la subasta que va a realizar el gobierno federal el próximo domingo en Los Pinos que me subasten algo pero que me den a mí aproximadamente dos mil joyas van a ser subastadas el próximo domingo de diferentes características con diferentes costos oye pero la gente las querrá de verdad hay muchas personas que ya están listos para ir el próximo domingo escuchar inicia la subasta y tratar de llevarte una buena joya con un bajo costo ese es el objetivo son algunas de las joyas que estamos viendo ahí con algunas piezas preciosas algunos diamantes y demás recuérdanos de dónde vienen estas joyas estas joyas son decomisadas por parte de las que trae Hacienda por ejemplo o también son decomisadas en los diferentes operativos en contra del crimen organizado son diferentes las opciones como llegan hasta el gobierno federal anteriormente se guardaban se acumulaban pero ahora este gobierno las saca y las pone en una subasta para tener recursos y poderlos destinar ya sea a personas de bajos recursos o hacer escuelas o demás en zonas marginales oye qué tal este reloj el pillet si no me equivoco así se llama que es puro diamante no tiene ni un solo espacio donde no hay un diamante es de oro blanco y hay puro diamante pero todo pero cuestan alrededor de entre 5 o 6 millones de pesos si no es que más pero la opción es para todos y está abierto se me hace muy buena idea está buena la idea tener los recursos implementados siempre y cuando sean implementados para personas que realmente lo necesitan ¿están de acuerdo? ¿y cómo vamos a saber eso? de eso va a entregar cuentas posteriormente el gobierno federal y vamos a estar al pendiente esto se ha hecho desde hace muchísimos años muchos años se dejó de hacer un tiempo pero ahora lo están retomando no solamente eso sino automóviles propiedades y ahora las joyas es importante estar al pendiente y ya para concluir la imagen agradable ayer fue el día mundial del perro y muchas veces nuestros perros nos siguen a cualquier lugar pero esta imagen me encantó por eso la seleccionamos y está aquí hasta donde menos piensas que te puedes tirar a un lugar hasta ahí te va a seguir tu mascota a ver si la tenemos la vamos a ver oye mientras miren esto wow wow es perrito es perrito justo donde no queremos que nos va a seguir nuestra mascota espero no le haya caído encima ya me imagino a mi ángel mi perrito adoptado mi peludo que me va a tirar haciendo eso aparte soy especialista en tirarme clavados ya sabes eres un clavado soy un clavadista oye yo ayer me llevé a viver mi perro a celebrar al parque a pasearlo a darle sus premios y todo hay que consentir a nuestras mascotas que fue de Justin y a mi me gustan los clavados los clavados de diferentes tipos y que me siga mi ángel exacto excelente inicio de semana para todos continuamos a vivir y ya estamos acá en pajaritas en el alambre y ya ven que Yadira Carrillo pues como buena esposa ha ido a ver a Juan a la cárcel porque ves que dicen que en la cama y en la cárcel se conocen a los amigos entonces pues ha estado al pendiente de la salud de su esposo y sobre todo está preocupada porque como tiene diabetes no la ha pasado del todo bien y bueno está pendiente que vaya el médico que lo cheque que le lleven la comida adecuada en fin y nos aclara si es verdad que goza de varios privilegios Yadira Carrillo compartió que tras los problemas de salud que enfrenta su esposo le dieron permiso de que una doctoral fuera a visitar al reclusorio norte lugar donde se encuentra desde hace unos días el día de ayer trajimos a su doctora entonces se están evaluando ahorita en cuanto tengan ellos la respuesta yo se las voy a dar con mucho gusto pues seguimos con su tema de sabes que él tiene problemas de corazón es una persona que tiene problema de colesterol este tenía una tos muy fuerte y sabes que el azúcar se le subió desde que llegó entonces claro lo están cuidando Yadira dijo desconocer los rumores que aseguran tiene tratos privilegiados cuando va a visitar a su esposo hechos que han molestado a otras mujeres que van a visitar a sus familiares nunca supe a qué se referían este de hecho fíjate al principio cuando traíamos ropa nos regresaban ropa porque tenía que ser beige por ejemplo este no hay nada mejor que estar pues apegado lo más posible de igual manera desmintió que las autoridades del reclusorio pidieron alrededor de 300 pesos para poder accesar a dicho sitio que yo no pagaba no pero nadie nos ha pedido dinero aquí no 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 han sido todos amables todos respetuosos de verdad y yo veo que es así con toda la gente luego de aclarar que por salud mental prefiere mantenerse lejos de escuchar noticias en cualquier medio Carrillo así respondió al ser cuestionada sobre si los hijos que su esposo tuvo con la actriz Leti Calderón han ido a visitar al abogado no te sé decir la verdad es que sobre esos temas yo no sé no puedo darte respuesta porque no lo sé si lo supiera con mucho gusto te lo diría por supuesto todos los días los quiere ver todos los días antes de entrar a visitar a su esposo Yadira insistió en que sobre temas legales solo hablarán los abogados sin embargo dijo si ya se inició o no un proceso contra su esposo aún no 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 se interpuso la apelación y tenemos que esperar a que las autoridades nos digan todos esos temas de los abogados siempre todos los llevan ellos yo llevo la situación de estar cerca de mi esposo traerle su comidita ya sabes entonces aquí estoy como siempre como siempre y toda la vida cerca de él si Dios nos lo permite soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol pues se ve tranquila y se ve confiada que interesa ¿verdad? yo estaría me imagino que tendrá sus momentos nada más que no lo ha de hacer a nivel público pero además no deja de responder las preguntas muy amable muy ecuánime con tranquilidad no sé yo imagino que yo estaría un poquito más preocupada o si está pero no lo deja ver para pues estar como fuerte y tendrá sus momentos que se quiebra claro y como dijiste es actriz entonces saben manejar ciertas emociones no yo no yo me imagino que yo estaría preocupada llorando desesperada porque además han solicitado un amparo para que pueda seguir el proceso fuera no le han resuelto en fin yo creo que estar en la cárcel debe ser una de las peores cosas y más si eres inocente sí claro vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades pero la verdad es que sí se le reconoce como esposa que siempre ha estado al pie del cañón entera tranquila y pues a lo mejor también para darle esta confianza a su marido y no que la vea deshecha y desesperada que además exacto a ella le toca ser la fuerte la fuerte puede ser que también sea eso exacto y nada más aclarar que los amigos se conocen en cama de hospital así es que yo dije en la cama y en la cárcel y yo en la cama yo no conozco ni la vida y en la cárcel y yo me quedo así y hablando de amistades vámonos ahora con Montserrat Oliver porque recordemos que ella habló de la boda de Yolanda Andra de una declaración que generó mucha polémica que se dio así de la nada y ya hay rumores que dicen que la boda fue con Verónica Castro ¿será verdad? vamos a ver qué dice Montserrat Olivier quien ha sido pareja sentimental y compañera de trabajo de Yolanda Andrade opinó respecto a que Verónica Castro quien según rumores sería la mujer que le dio el sí acepto a Yolanda Andrade la también modelo habló respecto a cuando ella estaba amorosamente con Yolanda Andrade nunca llegaron a casarse ¿para qué se casa uno? ¿para andarse divorciando? no, qué... no, para que se casara gente se están no hacen divorciando igual no siempre es así igual no siempre mis papás duraron toda la vida casados pero pues ya esas épocas han cambiado y respecto a cómo va su relación con su pareja Yaya Cosíkova y por qué algunas personas piensan que las cosas en casa no van muy bien comentó ay, cómo con eso me tienen harta sí o sea uno es dueño de sus redes yo subo lo que se me hincha un... ¿están de acuerdo? si no subo lo que ya corté si... no sé qué ya no estoy trabajando sí ay no qué barbaridad de verdad a veces hasta me da flojera porque siento que estamos cada vez más robotizados se nos está acabando quitando el alma estamos nomás pendientes de las redes que son vidas falsas de todo el mundo por eso hay tantos suicidios de niños jóvenes y todo porque creen que no tienen la vida que tienen todos los demás y es la conductora quien nos hizo una tremenda revelación pues aseguró que algunos hombres han querido conquistarla enviándole fotos de su miembro viril sí me han mandado una de miembros sí 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 me han mandado muchas cosas gracias por sus regalos pero no me gustan ay no me abro y digo no pues la gente de verdad no tienen que hacer yo soy María de Jesús Canded disfruta estás en Sale el Sol ¿qué tal? así o más clara pues sí dice aunque le manden fotos de su aquellín a ella no es lo que le gusta hay que recordar pero ni los manden no pero hay muchos que sí mandan esas fotos pero bueno así andarán con su situación pero fíjate que Monserrat ella se casó ¿te acuerdas? que se casó en el elefante sí se casó una vez y se divorció se casó con un caballero y ya de ahí pues ella siguió su vida como ella quería no como la sociedad le imponía exacto y Yolanda dijo que ella no hubiera dicho nada pero la indiscreta fue Monserrat y luego dice te enojaste con ella por haber contado que te casaste y dice no Monserrat ya sabe que puede hacer conmigo lo que quiera sí pues es que fue de una forma muy natural y obviamente pues sí se le salió un poquito de control porque ha generado mucha polémica o sea todo el mundo quiere saber quién fue que tampoco nos tienen por qué decir porque además según yo Yolanda dijo que fue una boda como ritual o sea que fue de compromiso no fue no fue al 100% legal tengo entendido sí firmaron algo pero en Amsterdam porque dijo para divorciarme tendría que regresar a Amsterdam con esa persona para firmar el acta de divorcio ya hasta yo me andaba peleando con Gus porque él decía sí sí fue Verónica Castro y yo decía no no fue Verónica Castro para saber para saber nunca lo vamos a saber hasta que Yolanda no lo diga exacto yo no me voy a pelear no te preocupes yo no sé quién fue y a ver si Yolanda nos cuenta quién fue pues sí ya revela la verdad Yolanda ahorita regresamos venimos no no se peleen con nadie Yolanda Anita nada de pelear hay que perdonarnos no bueno Rivas vente para acá si no cuándo vamos a empezar vente Rivas es que hablaban de pelear y no más bien yo creo que esta mañana señor, señora póngase cómoda cómodo y tome su lugar en este nuestro consultorio con Mario Guerra porque esta mañana vamos a hablar de la palabra perdón un concepto que quizá todos hemos escuchado pero quizás nos cuesta poner en práctica Mario Guerra ¿qué tal? bienvenido muchas gracias ¿qué es perdonar Mario? ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? perdonar es reconocer que alguien nos lastimó que eso no estuvo bien pero es renunciar a cobrar esa deuda que alguien tiene con nosotros para quedarnos en paz yo podría definir el perdonar como una frase me la debes pero yo decido que no me la pagues la deuda existe pero yo ya no quiero cobrar no voy a gastar mi energía en cobrarla porque prefiero llevar la paz que ya puede ser perdonar restableciendo una relación o no también no es indispensable a veces hay que alejarse de quien nos ha lastimado sobre todo si insiste en seguirnos lastimando pero vemos muchísimas personas mi queridísimo Mario que perdonamos perdonamos pero no olvidamos y a partir de que no perdonamos seguimos repitiendo los mismos errores o nos quedábamos como dicen por ahí curados de espanto si claro mira porque a veces nos sentimos obligados a perdonar porque la sociedad nos presiona tienes que ser buena persona pero tenemos que poner límites si la persona a ver es muy difícil perdonar a quien nos sigue lastimando o a quien nos lastima de manera repetida yo podría decir que puedo perdonar una cosa de primera vez si esa persona se muestra arrepentida si esa persona ofrece no lastimarme y lo cumple pero si ya me prometió que no y lo vuelve a hacer ya me cuesta mucho trabajo confiar entonces ahí podré decidir perdonar pero si poner límites a esa relación acabas de decir algo muy importante Mario acerca del perdón de que nos sentimos obligados a perdonar sobre todo cuando tenemos algún conflicto con nuestros padres o con nuestros hijos como sea el caso tenemos que perdonar a fuerza o hay algún momento donde podemos decir no te quiero perdonar y se vale o no nos hace bien no tenemos que perdonar a fuerza pero nos conviene perdonar para alcanzar la paz sin embargo que necesitamos para poder perdonar necesitamos varias cosas son cuatro pasos el primero es que la persona detenga lo que esté haciendo que nos lastima que ya no lo haga más y después que reconozca su falta es muy difícil perdonar a alguien cuando me dicen no es cierto yo no fui y luego me entero que si fue tienen que reconocer segunda es reconocer el daño que me ha hecho es decirme mira por esto que te hice reconozco que estás muy dolido que te lastimé y que perdiste la confianza en mi después necesita como tercer paso mostrarse avergonzado o avergonzada que no lo ves así como ay bueno ya fue tantito no pasa nada pero genuino genuino o sea que lo veas genuinamente avergonzado y después como cuarto paso es prometer y cumplir no volver a lastimarnos al menos de la misma manera y ahora imagínate Mario que de pronto sabemos unos que somos más rencorosos que otros que nos sucede internamente a nivel químico físico y demás psicológico si no perdonamos mira nos cuesta perdonar esto que dijiste resentidos porque tenemos miedo miedo a que nos vuelvan a lastimar nos pegaron a veces en el ego a veces si fue un genuino dolor emocional con alguien que confiábamos mucho cuesta más perdonar a quien queríamos mucho si nos lastimó muy fuerte pero poder perdonar implica tener fortaleza muchas personas creen que es de personas buenas que eres bueno si perdonas pero más bien es de personas que son más fuertes personas que son fuertes para decir yo puedo poner límites si me lastima no importa quien sea le voy a decir no me gusta no quiero que me sigan lastimando no lo voy a volver a permitir entonces nos cuesta trabajo cuando no somos muy vulnerables Mario que pasa cuando yo soy mi propio agresor o yo fui mi propio agresor y me he lastimado emocionalmente durante mucho tiempo y me siento culpa por no haber logrado lo que quise como me perdono a mi que buena pregunta mira tenemos que perdonarnos a nosotros como perdonaríamos a otra persona pero para poder vernos como otra persona tengo que verme a mi como un yo del pasado al que voy a perdonar no es al yo del hoy voy a perdonar al Mario de hace un año al Mario de hace dos años lo que hizo aquel Roberto es lo que hizo aquel Roberto porque aquel Roberto aquel Mario aquella Paulina eran unos personajes más limitados que nosotros no tenían los recursos que nosotros hoy tenemos hablando de conciencia hablando de conciencia hoy si yo ya me doy cuenta que algo que hice no estuvo bien entonces voy a perdonar aquel Mario del pasado tratando de entenderlo pero sobre todo yo en el presente prometerme y cumplir no volver a caer en la misma situación para no tener que volver a perdonar en el futuro por lo mismo al menos me imagino siendo más amorosos y compasivos con nosotros sí ¿qué es lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos perdonar? las traiciones las traiciones porque eso es una violación a la confianza cuesta también trabajo perdonar a alguien que por accidente o por malicia mató a alguien por ejemplo abusó de alguien sí por supuesto pero nos duele mucho aquellas personas que se supone que no nos iban a lastimar que ya nos lastimaron nos duele mucho que una persona de mucha confianza que le dimos mucho cariño o que le abrimos la puerta del corazón de pronto nos traiciona eso cuesta mucho trabajo perdonar porque nos hace sentir muy frágiles es decir si la persona que más confiaba me traicionó aquella que recibí en mi casa me traicionó pues ¿qué me podría esperar del mundo? uno se cuida de afuera ¿no? hace rato que hablaban de la delincuencia cuídate la cajuela del coche cuida cosas pero cuidarme adentro de la casa dejar dinero y que de pronto desaparezca es muy duro que alguien me mienta sobre algo muy importante cuesta mucho perdonar eso porque habíamos dado confianza y esa confianza fue traicionada Mario ¿qué pasa cuando ya estamos demasiado lastimados por ejemplo ahorita que hablamos del perdón seguro te va a estar pasando igual que sientes algo aquí que no sabes qué es de pronto ahorita siento que tengo que perdonarme algo perdonar a alguien y no sé qué es ¿cómo me libero de este no sé qué qué sé yo que tengo aquí adentro pero que no logro identificar? mira nosotros podemos identificar si hay algo que perdonar o no de alguna manera por la manera en que nos sentimos pero también hay una pregunta ¿aquella persona que te lastimó puede hacer algo que todavía no ha hecho para que lo perdones? si es así díselo si te interesa restablecer la relación ¿se pide? sí claro oye necesito que me pidas perdón necesito que parezca esto porque yo esperaba esto pero sucedió esto otro y entonces necesito esto de ti yo esperaba que no me mintieras pero me mentiste incluso podríamos buscar a exparejas si es necesario para decirle necesito hablar esto contigo o no lo recomiendo podríamos siempre que decidiéramos y quisiéramos restablecer una relación si ya no queremos restablecer una relación no es necesario tener al otro enfrente para poder perdonar uno puede hacer un perdón simbólico diciendo por ejemplo me libero de lo que no me sirve esto ya no me funciona yo no quiero seguir cargando con aquel otro pero la realidad es que a veces cuando el otro ya no puede hacer nada si la respuesta a la pregunta es ¿qué puede hacer el otro? ¿podría el otro hacer algo para que yo lo perdone? si la respuesta es no porque ya no está o porque ya hizo todo lo que podría hacer entonces ya el asunto es mío y ahí es donde es buena idea buscar ayuda profesional porque ya el resentimiento es muy personal puede haber alguna herida interna algo del pasado que se está reviviendo con esto siempre hay algo siempre que no podemos perdonar hay algo que nos duele más allá de lo que nos hicieron hay algo que está rezagado oculto o acumulado de otras veces que alguien más nos lastimó quizá un padre una madre un hermano en el pasado o relaciones previas es decir vamos justo por no resolver vamos pasando facturas en el futuro a personas que ahora tienen que pagar la cuenta de 10 pero la muy buena noticia Mario es que dices que podemos hacerlo nosotros solos quizá no necesitemos a la otra persona para entablar esta conversación y perdonarnos no podemos hacer un ritual podemos hacer una carta por ejemplo donde le escribamos a la otra persona se llaman cartas que no se envían no se le envían a la persona escriban esa carta y después frente a una fotografía o una silla vacía uno le lembo salta la carta a la persona porque eso nos ayuda a liberarnos de estas emociones que están rezagadas sobre todo insisto cuando no se quiere restablecer la relación cuando se quiere restablecer la relación si tenemos que hablar con la persona decir lo que pasó y llegar a nuevos acuerdos perdonar para vivir gracias Mario siempre es un placer padres a perdonar a los hijos hay que perdonar hijos a perdonar a los padres a perdonar a los padres hay que perdonar para que nuestro infinito sea eterno gracias Mario muchas gracias gracias sí ahora sí familia tenemos a papacho pases dobles para Carol G en el Totsy Center el día primero de octubre Carol G primero de octubre en la Ciudad de México y también pases dobles para los huevos de mi madre el martes a las 8.30 de la noche esto esto fue culpa de Pedrito aclaro nos vemos con más en Sal el Sol Y lo vamos a hacer más rápido que video de Manolo hoy Exactamente De volada Hoy venimos con todo ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mau? Yo puse el cachete Bien, tú muy bien, tú muy bien ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame Buenos días, lunes Nos vamos a arrancar con una receta ahí en casa Que la verdad, vean, son muy pocos ingredientes Muy sencillo Pero no por lo sencillo tendría que no lucir o no ser algo rico Totalmente Tacos de espinaca A mí me gustan mucho estas recetas, se las voy a compartir La como mucho en casa, Mau Son los taquitos dorados de espinaca O imagínatelos, ahogados en un caldillo rojo Así como lo estamos viendo Así como lo estamos viendo con crema y queso Ya lleva proteína, que es la crema y el queso animal Pero la espinaca, que es algo que la verdad Oye, ¿cómo hago para mantener? Uno, la clorofila, que es la parte verde Y la dos, las propiedades súper naturales que son del espinaca El Popeye, que está bien fuerte, come por espinaca Ahí les va, el Popeye, que es súper fuerte Vacaciones, pongan atención mamás Este es un platillo ideal que lo pueden hacer en taquitos delgaditos, chiquititos, como deditos Y se los damos a los niños Ole, venga, ¿cómo empezamos? Espinaca, esta espinaca la compramos como un ramillete con su raíz Lo único que vamos a hacer es, la hoja la vamos a ocupar La lavamos porque tiene mucha tierra Yo lo que las invito a que hagan es, laven muy bien las hojas de espinaca Repósenla porque la tierra va a ir al fondo Y nunca cuelen así, Mau, ¿sale? O sea, nunca vayan a colar así Yo que lo que hago es, del bowl o del tazón Agarran y cuelan y lo llevan al bowl, perdón, al colador Y toda la tierrita queda abajo Y ya con eso es más que suficiente Ah, ya, entiendes, si no, toda se va para la parte de arriba Exacto, si no, se vuelve a venir toda la tierra Así hágalo con la lechuga, ¿sale? Bueno, en un sartén lo que vamos a hacer Es más, con tus manos me puedes ayudar a trocearla Claro, cantidad suficiente Cantidad suficiente porque merma Merma, exactamente, se reduce Entonces, la lechuga, hay muchas personas que no le gusta cortarlo con el cuchillo Porque pierde, uno, la parte crujiente En esta ocasión llevo una cocción, la lechuga, perdón, la espinaca Entonces, podríamos hacerlo con cuchillo Pero, también, como lo estás haciendo, puede ser una manera de que los niños intervengan ¿Estás de acuerdo? Exacto El esposo o la esposa Porque los papeles intervienen luego en casa Oye, que entren todos los sentidos a la hora de cocinar No nada más es del gusto Exactamente O el olfato Puede ser tacto, como lo estamos haciendo ahorita Y la espinaca cruda, también la podemos llevar a la boca ya, limpia y desinfectada Y es lo ideal, riquísima, riquísima Bueno, a mí me encantan ensaladas, sobre todo Si le metemos un poco de cocción, pongan la atención ahí en casa para que no pierda sus propiedades Ahí lo vamos a hacer Perfecto Me llegas a pasar la cebollita ¿Quién sabe qué me pasa hoy lunes? La cebollita Estoy nerviosa Estás empezando la semana Estoy empezando la semana ¿Quién sabe qué me pasa hoy lunes? Te doy un poquito de toallita Para que te limpies No pasa nada De eso se trata Y después de esto, aquí está, acá hay una Mau Y después de esto, nada más le damos unas vueltecitas pequeñas Para que agarre calor Facebook Live ¡Hola, Facebook Live! Mira, ya se viene Míralo Míralo Manos para arriba Estamos haciendo taquitos de espinaca hoy lunes para arrancar la semana ¿Qué onda, Facebook Live? ¿Cómo ves si se los hacemos a los niños? Sí Y así le das una opción más a la familia también De que prueben la espinaca de manera diferente De manera diferente Y a los chavos que están de vacaciones Vénganse, enróllenlo Participen con mamá Puede ser en harina, inclusivamente Si no te quieres Bueno, como de lunch O como de invitados para los niños Puede ser con tortilla de harina Un poquito de sal Sí Una pequeña vuelta Nada más Se está sudándose Como ven, sigue verde, intensa Sí Y esto lo que vamos a hacer Vamos a probar el sazón Columbus Oío Desde Oío Oío, desde Oío Desde Ohio Desde Ohio ¿Estás en Ohio? Saludos ¿Quién más? Ahí está 200 y tantas personas ahorita Hola, jefa Marisa, Araceli ¿Cuántas personas tenemos? Saludos a todos Desde Catapunk Dice también Saludos Tacos de espinaca Saludos ¿Qué dice? Ay, no alcanza a ver Adriana López Adri, Sandoval Familia Sandoval Elizabeth Costenita Es un pango Vénganse, vénganse Facebook Live Vénganse al 3.1 Imagen Televisión Para que sigan la transmisión Directa y en vivo A Tuxtla Tuxtla, Veracruz Ahí está O Tuxtla Gutiérrez También O Tuxtla Gutiérrez O Tuxtla Gutiérrez Ok Después de darle nada más Una pequeña sudadita Como ya vieron Fue real Fueron dos minutos Ok La quitamos de la lumbre Lo vamos a quitar de la lumbre Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner En un colador Para que como La espinaca tiene Muchísima agua Como los champiñones Ajá Entonces que nada Que todo el agüita Se vaya acá ¿Con qué intención? Para no remojar los tacos ¿Sale? Ah, claro Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Con tortillas de maíz Fresca Recién Saliditas de la tortillería Vamos a enrollar Un caldillo rojo Que está aquí Señor director Como verán Acá tenemos nuestro caldillo rojo ¿Relleno? Sí, vamos a rellenar Este caldillo nada más tiene Jitomate cocido Cebolla Ajo En agua Arras Lo licúas Lo regresas colado Y lo pones a sazonar Y aromatizar con epazote Como las salsas Que hemos hecho Las verdes O las O las este ¿Cómo se llaman? La verde que hice hace poco ¿Sale? Entonces enrollamos el de espinaca ¿Qué más? ¿Qué parlo? Como deditos Chiquitos Bien apretaditos Y por último Los vamos a pasar ¿A dónde creen chicos? Al sartén Al sartencito A la grasa Y harinetes Ahí te voy Y lo único Lo vamos a servir Con caldillo Con suficiente caldillo rojo Y ya Es lo único que nos quedaría Gracias Mau Qué amable Así los vamos a llevar Al sartén Que se doren Por ambos lados Aquí ya se me abrió uno No pasa nada ¿Seguro es el mío? Lo vamos a sacar No ¿Seguro? Seguro Uy ¿Sabre? Mira ya que están doraditos Como lo tengo aquí Lo vamos a servir En un plato Que te voy a dar Con abundante caldillo Abundante Crema y queso Obvio Ok Así sírvalo en casita Que no les dé miedo Póngalo con todo Y de arriba Nada más Se le anda derritiendo Ahora imagínense Si me entiendes Yo digo que los niños Serviría hasta como una sopita Mau Porque es caldillo rojo De espinaca Y yo creo que sí Se puede volver un favorito Para la casa Para todos los que nos están viendo Favorito Favorito Arrancar la casa Pues ahí está Ahí está Cucharearle Le tienes que cucharear Vamos a cucharearle Primero le vamos a dar Lo va a probar Mira Es que no Sabes que no tengo la cuchara Ahí está O puede ser con cuchara o tenedor Con mi tenedor Lo pego Con la mano Asegúrese de quitarle los palillos Por favor A todos los niños Y también a los abuelitos Buen provecho Muchísimas gracias Arrancamos este lunes Rico Que sabroso Vénganse para acá Porque saben que Carlitos Arena Se queja muchísimo Que siempre le da el calambre Es verdad Siempre le da el calambre Sí, le gusta Tienes que poner mucha atención Porque esta mañana Amaya Actión Va a dar tips Para los calambres Me jurgues Me jurgues Sanos Rápidos Naturales Y baratos Y es que es horrible No es si les pasaba Muy buenos días Ahí en casa Disculpenme Ya me puse a hablar Antes de saludar Bueno, a mí cuando estaba creciendo No crecí mucho Pero mientras crecí lo poco Sí me acalambraba mucho Sobre todo pantorrillas ¿No les pasaba? Deja tú Ahorita vaya Te acuestas Y en segundo Ya te vas a dormir Y piensa que Te tienes que parar O sea Más plátano Hay que echarle más plátano De hecho, sí, Charlie El potasio es muy bueno Para eso El jitomate también nos ayuda Y sobre todo Tomar mucha agua También se relacionan Con la deshidratación Por ejemplo Cuando estás haciendo mucho ejercicio Que no estás tomando suficiente agua Sí te puedes acalambrar Y siempre te dicen Toma agua o minerales Entonces les voy a enseñar A hacer Unos menjurjes, por favor Porque yo me acalambro cañón Perfecto, Pau Bueno, no parece que toque de acalambres Pero buenísimo Que traemos el menjurje hoy Exacto Lo que vamos a hacer Es primero un masaje Que de hecho hasta lo voy a probar yo Porque traigo la pantorrilla Un poco lastimada Échalo Entonces, aceite de almendras Que ya saben que lo conseguimos Hasta en farmacias Ya en el supermercado Y me encanta a lo que huele Buen y delicioso ¿Sabes a qué huele? Almendras Exacto ¿Por qué será? Qué curioso Un poquito de aceite de limón También que lo conseguimos Muy sencillo ¿No mancha? No, no mancha No, porque ya está procesado El aceite de limón Exactamente Y esto es árnica Es una infusión de árnica Aquí tenemos las florecitas de árnica Con lo que se hace La famosa pomada Mira, mira Que de hecho si quieren Otro día podemos ver Una pomada de árnica Es super fácil Huele riquísimo Delicioso Y es buenísima Para todos los dolores Entonces vamos a echar Unas, no sé Unas dos cucharaditas Vamos a echarlo un poquito más Ok, fue aceite de almendra Aceite de limón Aceite de limón Y la infusión de árnica La infusión de árnica Y entonces aquí lo que vamos a hacer Lo revolvemos muy bien Y miren, me lo voy a poner Para que vean cómo A ver Vamos a usar de este lado Ponga Robert Porque él también le dan Muchos calambres ¿También está calambres? Sí Entonces miren Vamos a agarrar Me lo voy a poner en la pantorrilla Que les decía Entonces agarramos aquí Y vamos a dar como masaje circular Si nos duele mucho Podemos hacerlo más profundo Para que se vaya también Como soltando O para que el calambre También como que ceda un poco Ahora Lo que es súper bueno Con los masajes Y con el calambre Es pisar fuerte Si no está un calambre En el pie o aquí Es pisar bien Con la planta También me lo pondría Pero hay veces que ni se puede pisar Exactamente Pero mientras más que nos dejemos Con el calambre así Más se engarrota Entonces si pisamos fuerte Y si el pie se está yendo para arriba El chiste es hacerlo para abajo O sea, en la dirección contraria ¿Qué pasará si un día no haces nada Y te dejas doloroso? Pasa A mí en las noches me pasaba mucho Y amanecía al día siguiente Con la pantorrilla muy adolorida Sí pasa Pero se siente horrible Entonces sí tratar de moverlo Hay que cuidarnos Exactamente Entonces Si les son como muy de O sea, que tienen una época O que hacen mucho ejercicio O sea, que sienten que están creciendo Los niños Y que se están como acalambrando Muy seguido Tener ya preparado este menjurje Para que en las noches Se puedan frotar Puede ser antes Para prevenirlo Y aparte el arque es bueno Para todo Para todo Desinflama Es analgésico Entonces relaja Y estos menjurjes ¿Lo que hacen? Como que relajan el músculo Buenísimo Oye, y este muñequito vudú Que trajiste para ti ¿Qué tal? Es un cacho de jengibre Lo amo Exacto No, es un muñequito Hay que guardarlo No hay que usarlo Hay que dejarlo Justo estábamos bailando Hace rato con él Entonces aquí vamos a hacer Una infusión Con diferentes hierbas Que nos ayudan a relajar El músculo Que nos dan ciertos Como minerales Y pues vitaminas Y demás Para mantener el músculo bien Que no se nos saca La cara Oye, y debe ser bueno También para dormir ¿No? También es rico Por la avena Exacto La avena es buena para dormir Sí Dicen que por las noches Ayuda a relajar Como a generar un poco De melatonin y demás Para profundizar en el aire Muy buen tip Vamos a hacer esta infusión Con un poco de avena Que la pusimos a remojar Aquí está Buenísimo Esto es un poco de pasiflora La pasiflora en el mercado La conseguimos Aquí está la infusión Que también te ayuda a dormir Muchísimo Porque relaja Aquí tenemos cola de caballo Uno de tus Me encanta Y jengibre Aquí tenemos la infusión ¿Cómo hacemos la infusión? Acuérdense que ponemos la hierba Ponemos hervir con el agua ¿La avena la pusiste a hervir también? La avena nada más Exacto Y un poquito Un poquito hervida Entonces vamos a mezclar aquí Lo que vamos a hacer nada más Es mezclar las infusiones Y tomarlas Y ya de plano Lo podemos tomar todas las noches Nos va a ayudar a dormir Como bien decías Y esto nos va a ayudar A ir alivianando los calambres Oye, pero si me la tomo ahorita ¿No me va a traer así? No, porque como son hierbas No son químicos Que te produzcan el sueño ahorita Más bien como que te relajan Poco a poquito Exactamente Si traes como algún Por nervio, estrés O hasta los músculos La pasiflora y todo esto Nos va a ayudar muchísimo ¿Y el jengibre así sin pelar? El jengibre lo puedes poner Pero si está peladito acá, mira Sí, tiene unos cachos Le dejamos la pelecita En algunos que están como más metidos Que me costó trabajo quitarlo Pero sí ¿Y este ya lo revuelves así? Exactamente Y en las noches Échatelo, Robert Está todo limpio Si lo quieres probar A ver Está bueno Sabe a tecito rico, sí Te ando bien relajado Ya te sientes como alivianado Está rico Entre las noches te lo tomas Y ya evitamos que nos vaya a calambrar Cualquier parte del cuerpo Este jugo también nos ayuda muchísimo Por las vitaminas, minerales y demás que tiene Entonces lo único que tenemos que hacer es Betabel, manzana y apio Ahora, aguas Porque van a ser del baño curioso No se asusten No se asusten Cuando me vayan al baño y aparezcan Yo puedo probar Todo tuyo Qué delicia ¿Eso para qué? ¿Para lo mismo? También, para prevenir los calambres ¿Tenés lo que decía? Si tenemos a niños que estén como creciendo Yo me acalambré mucho No sé si sea normal Ahí, doctores, díganme Pero me acalambraba mucho Cuando estaba creciendo Entonces, pues, esto El Betabel es delicioso Buenísimo para mi Y con el ejercicio que haces Me imagino que no es fácil Y justamente por el ejercicio me hago Este tipo de agua Que me mantiene bien hidratada Con minerales Que se las voy a enseñar Aquí tenemos agua Ajá Vamos a poner un poco de bicarbonato De sodio Buenísimo Que sirve para todos Ya lo hemos visto antes Exactamente, también Aquí vamos a utilizar mar de... Es mar de sal Sal de mar Sal de mar O sal del Himalaya Que es una rosita Que la conseguimos en el súper Vamos a ponerle limón Y miel Aquí lo que estamos haciendo Es un suero natural ¿Cuánto miel? Échale una cucharadita también Uy, la miel Qué rico esto debe estar Entonces podemos poner un litro de agua Le ponemos la cucharadita De bicarbonato Sal de mar O del Himalaya Cucharada de miel Y un limón Y esto lo podemos estar tomando Todo el día Más ahorita que hace calor Nos deshidratamos más rápido ¿De plano todo el día? Puedes tomarte el litro Durante el día Y lo combinas con agua natural Con agua, o sea, simple A mí me encanta Es que el limoncito le da un sabor riquísimo Y la miel me encantó Entonces tenemos para prevenir Y para durante el episodio Exactamente Exactamente Entonces ya saben todo Naturalito y rápido Gracias Gracias Continuamos Chicos Y ellas también buscan a menores Ellas buscan a menores Ellos Ellos Yo creo que ellas Realmente le hacen la vida muy feliz A alguien Don Jaime Sabines decía Que la juventud por contagio Una muchacha chula Y además inteligente Y vital Los rejuvenece Es bárbaro Ay, pero ¿les importa la inteligencia? Yo sí creo Más que la Pues ya para estar todo el día O sea, ya para tener una relación Sí es bien importante Yo sí creo Si es algo pasajero A lo mejor no te importa No, y depende también del por qué O sea, ya sé lo que estás buscando Pero yo creo que ahorita Tiene algo muy cierto De seguridad y estatus también Que se busca también Más que admiración O más que una cuestión de edad Yo creo que es algo de protección O sea, es algo de edad meramente Cuando buscas a alguien mayor Porque como decían También puedes admirar A alguien más chico O sea, no puedes Así claro No puedes ser un general Decir que solo los adultos Son admirables, ¿sabes? No, mira, generalizar es malo Pero realmente es buscar tendencias Patrones Sí Que seguimos Porque entre los 3 y los 5 años Estadísticas Estadísticas Sí Entre los 3 y los 5 años En las estadísticas está Que las niñas y los niños Empiezan a buscar Su identidad sexual Soy niño Soy niña Y entonces inmediatamente Aparece el reflejo De papá y mamá Así se hace el amor Y ahí empiezan unos jueguitos Muy delicados Que las mamás Ni siquiera descubrimos Que sean tan peligrosos Ay, mira Cómo le doy un beso a tu papá Y la niña se pone furiosa Y se pone celosa Ja, ja, ja Qué divertido No está chistoso No está chistoso Bueno, sí está chistoso Pero está peligroso Y las mamás lo hacemos Pero ahí hubo algo raro En la comunicación Para que una niña O sea, una niña Debería sentir celos Cuando su mamá Besa a su papá Sí Porque es un amor Bárbaro por papá La primera imagen Que tenemos las niñas De un hombre Es Papá Para bien o para mal Pero entonces Lo delicado es Cómo después Esas relaciones Siguen siendo un patrón En nuestra vida Inconsciente Si las traemos al consciente Tengo bien hecho Pero cómo se le hace Cómo llegar a este lugar De conciencia Este nivel de conciencia Y decir A ver, yo estoy con un hombre Así por esto O estoy con una chavita Así por esto Cómo se le hace Se dice primero Mucho trabajo interno Tengo una amiga maravillosa Que es psicóloga Me dijo Me estoy yendo con un señor Al que voy a aprender a amar Porque es tan lindo Le veo tantas cualidades Voy a vender todo en mi casa Y me voy con él A una playita solitos Porque estoy necesitando Un hombre maduro Que me cuide Y me proteja En absoluta conciencia Y no sabes Qué hombre tan lindo Y se vale también Se vale En conciencia Cuando es inconsciente Entonces por eso Yo quiero invitar A todas las mamás Para que revisen Cómo están en su familia Los temas de relaciones Y que lo hablen en familia Porque no se vale Que en la inconsciencia Ahora en pleno siglo XXI Sigamos nosotros Generando relaciones raras Cuando hay un patrón Vertical Y un patrón horizontal ¿Cómo? ¿Cuáles serían? Vertical Son siempre Tus abuelos Tus ancestros Papá, mamá Y tú Aquí chiquitita Horizontal Son las relaciones Que tenemos tú y yo O con tu pareja De igualdad Cuando desvirtúas El orden del amor Y empiezas a ver Hacia arriba a tu pareja Cuando realmente El tema siempre es horizontal Aunque lo admires mucho O tenemos problemas O sea, buscas a tu papá Estás buscando a papá O a mamá Las de lecta Estamos buscando a mamá Pero no estás enamorado Es un amor diferente Pero enamorado no es No ves a tu mamá Y sientes cosquillas No tengo deseos sexuales Va muy diferente ¿Sí? ¿Tú qué lo has vivido En carne propia? Pues es que yo no lo he vivido En carne propia La verdad que no lo he vivido En carne propia Yo tengo a mi mamá En lo muy alto Porque es el pilar para mí Para mí Como para otro Puede ser su papá O a lo mejor Un tío O quien sea Si en tu pareja No buscas una mamá Pero yo no he dejado De estar con alguien Por mi mamá Por ejemplo Y no estás con alguien Y dejas a tu mamá tampoco Claro que no No, no, no Yo vivo en mi casa Con mi novia Pero mi mamá tiene su casa Y yo paso a ver a mi mamá No es que estés enamorado De tu mamá Al contrario De un lugar súper importante Como creo que se les debería de dar Claro Pero más allá De estar enamorado Ya si dejas de hacer tus cosas Por rendirle a tus papás Pues yo creo que si ya traes Pero cuando dices La palabra enamorado Te refieres al amor O sea al amor en general No un enamoramiento No es un noviazgo No es un noviazgo sexual No porque sí Pero si desde miñito Te pones celoso Porque tu papá Le dio un beso a tu mamá Por eso decía yo Que hay algo raro En la educación Hay como un fallo ahí Yo creo Porque no debería de ser Nosotros también hacemos De alguna manera Las mamás y los papás Que nuestros hijos Se pongan celosos Exactamente Pero es otro tipo de amor ¿No? Sí Estoy de acuerdo contigo Pero de todas maneras Entra en la categoría de amor Yo quizá tuve un tema De percepción contigo Cuando veía que hablabas Con tu mamá Tan almibaradamente Mi amor Así como Decía Pobre Carlos Porque no veo En su lugar del corazón A alguien que pueda ocupar Semejante tamaño Y ahora veo que ya Imagínate que una vez Una exnovia Dejé mi teléfono Ajá Y como no tengo registrada A mi mamá Con el nombre de mamá Lo tengo con otro nombre De repente De chismosa Se puso a ver mi teléfono Y cuando llegué Estaba enojadísima Y me dijo Es que Y llorando ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué le dices a otra mujer Que la amas? ¿Por qué le dices Chiquita? Te amo ¿De qué me hablas? Ahí en tu teléfono Veo y le dije Ah, es mi mamá Oye, pero quizá Pues claro que la amo Y qué tontería El que no le diga Te amo a tu mamá Pero puede ser Un buen termómetro Ahorita que mencionas A las parejas Y no lo digo por tu caso Claro, claro ¿Pudiese ser un buen termómetro Que nuestras parejas digan Oye, pues si tienes un tema Con tu papá O si tienes un tema Con tu mamá? Claro Claro Debe de haber Casos Que dejes de hacer tu vida Por rendirle Claro Debe los casos De los grandes artistas Celine Dion Con su músico mucho mayor Que ella Talía y Motola Esta mujer Que se casó con Michael Douglas ¿Cómo se llama? Catherine Zeta-Jones Catherine Zeta-Jones En fin Pero el chiste es que tú En familia Y yo te estoy invitando A que en familia Revises las relaciones afectivas Las hables Porque probablemente Tienes amigas Que no se han dado cuenta O tienes amigos Que están en relaciones disfuncionales Que luego no jalan bien Para que entonces Todo fluya bonito en el amor Porque de eso se trajo Y para saber Por qué no relacionamos De esta manera ¿Para qué? Ok ¿Verdad? Muchísimas gracias Tía Rock Muchísimas gracias Feliz lunes de miel Gracias Buena tarea que nos dejaste Continuamos Entonces te encantan Los lobos mexicanos Me encantan los animales En todas sus especies Oye fíjate que Los lobos mexicanos Justo estaban en peligro De extinción Pero ya no ¿Ya no? ¿Ya no? Y de hecho fíjate Que Annalisa visitó A cinco lobos mexicanos Bebés Bebés chiquititos Que nacieron en el zoológico Los abrazó Y los tocó Y los tomó No la dejaron ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Sí Vamos a ver A ver Familia buenos días Esta mañana sale el sol En el zoológico de Chapultepec Les tengo una mala Y una buena La mala es que casi Por nuestra culpa Desaparece el lobo mexicano Tan solo cinco quedaban Cuando comenzó Este programa de conservación La buena Es que nacieron Cinco hembras Y un macho Hijos de Selle Y Rí Debemos venir a visitarlos Para echarles porras Y que crezcan Sanos y fuertes Comencemos Es un programa Que ha estado Pues un poco más De 30 años Nos ha costado Un poco de trabajo Recuperar la especie Pero finalmente Pues ahí vamos En este momento Tenemos más de 400 animales Entre Estados Unidos Y México Entre animales En cautiverio Y animales libres Qué bueno que menciona eso Porque yo les debo confesar Yo quería abrazarlos Apapacharlos Poder estar un poquitito Más cerca De los cachorros Pero no se puede Porque se evita El contacto humano Para que ellos puedan Reintegrarse a su vida salvaje Con más facilidad ¿Cómo se hace eso? Bueno Mira El programa Tiene lineamientos Muy estrictos En cuanto al manejo De la especie Nos prohíben Tener vínculos Es bien difícil Porque como tú ves Pues son adorables Verlos de esta edad Y quisiéramos Agarrarlos Incluso los cuidadores Pues también es difícil No hacer ese vínculo Sin embargo Eso los hace vulnerables Y nosotros dejamos Que existe ese vínculo Cuando salen A vida libre Buscan poblaciones De humanos Y entonces Eso los vulnera Para ser casados Y obviamente También se ve Qué animales Son candidatos Para salir a vida libre Aquí para tomarlos En cuenta Como candidatos Son dos cosas principales La genética Y la otra es La conducta Son muy traviesos Muy inquietos Andan inspeccionando Ahorita todo Todo el territorio ¿Qué comen? Este comen Su dieta es Este Pollo Color niz Ya ahorita Como que la mamá Ya los está retirando Porque como que ya No les quiere dar chichita Entonces como que ya Les empieza Se empiezan a separar Pero no solo Los lobitos Forman parte De este programa De conservación También Hay que incluir Al cóndor De California Que también Ha sufrido Pobrecito De nuestros Errores humanos En esta área Es el área De reproducción Tuvimos mucha suerte Este año Porque han nacido Dos cóndoritos Por eso está cerrado Aquí para darle Silencio y privacidad Solo que Esta mañana Tenemos acceso especial Así que Vamos por aquí ¿Cómo se identifica? Primero porque Vemos que la carita Y el cuello Todavía se mantienen Oscuros Mientras que los padres Ya lo mantienen Entre rosa Blanco Y negro Este animalito Nació el 11 de febrero De este año Y ya salió del nido El otro Pollito que tenemos Este nació El 14 de mayo Va a cumplir Dos meses Y va muy bien Todavía no lo podemos ver Porque está muy pequeñito Está muy pequeñito Y está metido Todavía en su En su nido Y al momento De llevarlos A liberar Entran en un Programa De pre liberación En donde se juntan En jaulas Muy grandes Con un cóndor Ya muy adulto Muy experimentado En donde ese cóndor Les enseña A hacer cóndores Dicho esto Tenemos que despedir El reportaje Es emocionante Hablar de reproducción Pero más aún Hablar de liberación Imaginar ese momento Mágico Las especies Nos han dado Una segunda oportunidad Por favor No las defraudemos Regresamos al foro Del mediodía En este momento Y tenemos invitados Muy especiales Porque vamos a hablar De más de 130 años De tradición Circense Está con nosotros Celeste Ataide Y Donovan Ellos forman parte De Ventura Un gran espectáculo Que se presenta Aquí en nuestro país Que se presenta Aquí en nuestra ciudad Celeste Bienvenida Muy buenos días Hola buenos días Muchas gracias Por la invitación Cuéntanos por favor De qué trata Todo este gran espectáculo Que vienen a presentar A México Claro que sí Ventura Un tour por lo insólito Es una producción Del único y original Circo Ataide Hermanos Y queremos invitar A toda la gente Para que venga a ver Este espectáculo Porque traemos Artistas internacionales De Rusia Brasil, Argentina Francia Y obviamente no puede faltar El talento mexicano Pero qué crees En nuestra producción Vamos a presentar Animales A ver, a ver Una prohibición interior Donde los circos No pueden traer animales Ni más No Maya Exacto Es lo que no tenia entendido Por eso me encantó Este coso de espectáculos De tantas personas Con cosas increíbles Pero cuéntanos ¿Cómo que animales? Pues fíjate que La gente extraña Los animales En las presentaciones De los circos Entonces ¿Qué hicimos? Hicimos marionetas De tamaño real Manipuladas por humanos Por personas ¿Verdad? Pero para que hagan Actos que hacían Ante los animales Entonces Estamos sustituyendo A los animales reales Con la nueva tecnología ¿Verdad? Originales Oye, está padrísimo eso Así es Y con un presentador Muy especial También de nombre Donovan Que eres como Como el hijo conductor Dentro de todo este espectáculo ¿No? Así es Yo me encargo de presentar A cada uno de los artistas Que vienen en esta producción Así que Niños que nos están viendo En pantalla No se pierdan Este maravilloso espectáculo Producido por el único Y original circo Atay de hermanos ¿Qué belleza? ¿Y cuándo van a estar? ¿A partir de cuándo? ¿Dónde los podemos ver? ¿Cómo va a estar todo? Claro que sí Vamos a estar del 31 de julio Al 4 de agosto En la arena Monterrey Y después del 7 Al 11 de agosto En la arena Ciudad de México Los boletos ya están a la venta En www.superboletos.com O en las taquillas De las respectivas arenas Apúrense Porque aquellos que compren La localidad de VIP Podrán disfrutar De un pre-show Y poder convivir De manera directa Con los artistas Que vamos a presentar Oye increíble Pues hay que llamar Oye Si quiere disfrutar De aventura Que es un espectáculo Fantástico Esta es la gran oportunidad Y Amaya Está junto a una De estas grandes artistas Que se presentan En estas fechas Oigan yo la vi ensayando Mis respetos Y admiración Que flexibilidad Que elegancia Te lo dije hace rato Pero quiero que todo el mundo Lo escuche Tienes una elegancia Y una hermosura De verdad al hacer tu acto Que yo quiero que todo el mundo Lo vea oigan Pues ya estamos listos Para que se vea Polet Polet o Polin 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 Bienvenida Te dejamos El escenario es completamente tuya Y nos dejamos Conventura Esa es el sol El escenario es el sol El escenario es el sol El escenario es el sol Y nos dejamos Enseguida Y nos dejamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Exacto. Gracias. 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 Si salesman. Si salesman. la cosa y las cosas se agravan, ¿no? A lo mejor es un miedo muy grande que tenemos en muchas ocasiones los hombres a tomar decisiones. Seguramente. ¿Y ha tenido alguna historia de amor fea, así la peor historia de amor? Ninguna es fea porque de todas se aprende. Pero si hay una fea. Sí, pero si ha habido fea. A ver, Paulina. La neta, la neta. Nunca jamás y en la vida y va para afuera. No, yo sí. No me doy apellido, Maya. Sin nombre no vas a decir. Mi exnovio sí fue una relación en la que aprendí muchísimo que dije, esto no lo quiero. Y mi relación muy bonita lo tengo que decir, mi marido. O sea, he aprendido y me he hecho crecer como persona y como ser humano. O sea, impresionante. Pero también gracias a las relaciones malas que tuve, hoy por hoy busqué a una persona como el exfeo. Ustedes también, estamos diciendo siempre que los otros, pero ¿han sido ustedes la parte mala de la relación? Seguramente. Sí, sí o no. Vamos a preguntarle a tu nombre. Adelante. El cual dirá lo mismo. Seguro yo fui la mala de la historia. Siempre digo su historia. ¿Por qué hablamos de todo este tema? Porque tiene mucho que ver con lo que se habla dentro de esta obra de teatro, ¿no? Que es el amor. Platícanos un poquito más de enamorarse. Mucho, mucho. Mira, no habla nada más del amor entre pareja. Habla del amor entre padres e hijos. De hecho, nos cuestionamos, ¿no? Son tres historias y en la que se sigue más es gente que hace de televisión y que quieren encontrar la mejor historia de amor que contar. Ay, qué bonito. Sí, pero ahí viene él. ¿Cuál es la mejor historia de amor? ¿Qué es el amor en este mundo que vivimos ahora, no? Hay una frase de si no hay esperanza, no hay amor. Es como una gran pregunta para, yo creo que, para todos los seres humanos. Se puede decir que es interactiva. ¿De qué es? Exactamente. Tú eliges. Y a la mera hora quedamos en que el amor es todo, ¿sabes? ¿Tiene algo que ver todo esto basados en la historia de Shakespeare o no tiene nada que ver? Empezó como una idea de hacer una versión de Romero y Julieta, del foro Shakespeare de Itari, que también actúa ahí, contactó a este dramaturgo chileno. Y el dramaturgo chileno hizo una obra totalmente contemporánea donde tú no vislumbras a Romero y Julieta, pero sí los temas de Romero y Julieta, que es justamente el amor, el amor adolescente, el amor entre padres e hijos en el desencuentro, en la muerte, en enfrentar la muerte, en enfrentar la traición, pero de una manera mucho más contemporánea, mucho más dinámica en esta obra, que es como una explosión de vida. ¿Quién más está dentro del elenco? Está Luis Miguel Lombana, actora de Lagartijas, Hamlet Ramírez, que es un gran actor de teatro, Itari y yo, somos cuatro. Oye, ¿recomiendas que vayamos a verla en pareja? Por supuesto, por supuesto en pareja. La verdad es que se presta para todos, a todos nos va a dejar algo. Niños no, porque no es para niños, pero adolescentes, pareja, sin pareja, si eres gay, si eres soltero, si te gusta la soledad, creo que es para todos. ¿En qué teatro? ¿Qué día y a qué hora? Vengan, vengan, estamos en el Rafael Solana, estamos solo los miércoles a las 8.45, hasta agosto, hasta finales de agosto, vamos a estar en este teatro, es nuestra cuarta temporada, así que... Y corta para que la gente vaya. Sí, vayan a verla, y luego me platican qué vieron, porque realmente su obra va a sacudir. Suena padrísima la idea esta de este tipo de teatro diferente, donde la gente es un teatro inmersivo, que es padrísimo. Sí. Gracias, Verónica, que gusto tenerla. Gracias a ustedes. ¡Gracias a papachos! Chequen el Facebook y sale el sol. Oigan, y también vamos directamente ahora con los horóscopos de la semana, ya vimos la energía, y ahora vamos a ver los horóscopos con Mario Banucci, que siempre, siempre tiene cosas importantes que decirle a tu signo. A ver... A ver... Mis amados dueños del universo, feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy es lunes, lunes 22 de julio de este año 2019, y vamos con el horóscopo de la semana. Aries, verás mucho dinero pasar frente a tus ojos por motivos de negocios que harás muy inteligentemente. Por otro lado, es una semana de grandes logros familiares que pasar revista todo aquel pendiente que tengas con los hijos o con los miembros de la familia. La palabra clave de esta semana para ti es el dinero y tus números el 13 y el 21. Para Tauro, un nuevo trabajo aparece para tu fortuna y eso te pone de muy buenas, mi amado hijo de Venus. Los suegros con problemas de salud que andarán como pidiendo ayuda y debes ponerle más atención y cariño. La palabra clave son los suegros y tus números el 20 y el 18. Para Géminis, estarás muy disgustado por acciones de la familia en contra tuya que te dejarán con los ojos claros y un poco sin vista. permitirás que un hombre de poder te ayude a conseguir un nuevo estatus laboral que sea permanente. La palabra clave para ti son disgustos y es una semana donde tus números son el 30 y el 21. Cáncer, una nueva semana para abrirse al amor que te encantará por todo lo bueno que viene con ella. En especial para los solteros de este signo, el de una nueva pareja que les llene el corazón de buena vibra. La palabra clave, por supuesto, es el amor y tus números el 13 y el 18. Para Leo, así ya tengas una casa, esta semana hablarás de una compra para una nueva que te permita llevar la vida un poco más fácil poniéndola en renta. Cuídate mucho el corazón que anda con problemas de entendimiento. La palabra clave son casas y tus números el 10 y el 67. Para Virgo, los hijos de Mercurio que tengan casos en la corte los verán más que solucionados esta semana y eso te pondrá una sonrisa en tu rostro. Cuídate la zona digestiva que estarás con mucho estrés por causa de alguna colitis o dolor de estómago. Cuidado, palabra clave, corte y tus números el 11 y el 18. Para Libra, tenemos una semana complicada con todo lo que es el amor ya que descubrirás traiciones muy locas frente a ti. Los amigos del trabajo con sorpresas buenas que te harán reír mucho durante la semana. La palabra clave son las traiciones y tus números el 10 y el 56. Para mis amados escorpiones, un éxito muy grande te espera esta semana ya que el dinero va a correr como el agua entre tus manos. Los socios o gente que te ayuda tendrán buenas ideas para prosperar en negocios que te lleven a la fama y a la pantalla pública. La palabra clave es el éxito y tus números el 10 y el 65. Para mis aventureros, para los agitarios, las mejoras laborales y los ascensos se hicieron para ti. Los cambios que vienen con la semana serán fabulosos con mucho renacer laboral. Los ahorros aumentando y tu vida feliz vas a estar más que feliz de la vida. La palabra clave son ascensos y tus números el 45 y el 20. Para Capricornio, los viajes al extranjero se hicieron para ti durante esta semana. Vienen buenas nuevas fuera de tu tierra, amado hijo de Saturno, que te dejarán con buen sabor de boca. Cuida la salud de tus huesos y te lo vengo diciendo desde hace tiempo. La palabra clave es el extranjero y tus números el 78 y el 21. Para Acuario, muchos acuarios con nuevos jefes que les pondrán más trabajo del que ya tienen. Busca esta semana abrir un nuevo negocio que llene las expectativas de gastos que ya tienes. La palabra clave son los jefes y tus números el 60 y el 22. Y terminamos con Pisces. Este horóscopo de la semana verás a tu alrededor gente de tu pasado que no te gusta nada de nada y vas a querer salir corriendo. Los amores los verás a lo lejos pero sí llenos de una gran y maravillosa energía. Eso sí, cuídate mucho la salud de tus pies. La palabra clave es el pasado y tus números 30 y 45. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Continúen con más aquí en Sale el Sol. Ya ahí está. Así que bien atentos a nuestros horóscopos. Sí, es momento de desmenuzar la noticia. ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Gracias! ¡Cristal! 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 Con mi nueva mejor amiga. Exacto. Es mi amiga también, ¿eh? Ah, ok. ¿Sabes qué? Es más amiga mía. ¿Sabes qué? Es más amiga del Manolo. Ahorita va a aparecer por ahí Manolo. No, no, ni le invoque porque seguro sí. No, bueno. Oigan, pues aquí en Desmenuzando la Noticia vamos a hablar acerca del Chapo Guzmán que sigue siendo tema luego de esta sentencia que le aplican de cadena perpetua 30 años más de prisión. ¿Y dónde van a quedar los recursos, no? Todo lo que obtuvo a raíz del narcotráfico y yo creo que es de las principales interrogantes que tenemos los mexicanos sobre todo. Y bueno, pues ya hablaron Estados Unidos y México y se acordó que van a crear una relación ahí binacional para ver a dónde paran los recursos. ¿Ha dado alguna idea? Y yo vamos a ver aquí en México por ejemplo va a trabajar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría trabajando la Fiscalía General de la República en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer todo el rastreo también de lo que tiene. ¿Se tiene un estimado de cuánto tiene? Es que todavía no hay precisamente un estimado hay así como que cifras pero irreales acuérdense que salió en los más importantes en la lista de Forbes en algún momento de los hombres más ricos del mundo entonces sí es una cifra estratosférica de la que se ha hablado pero no se sabe todavía a ciencia cierta. Hay muchas cosas en que se puede ocupar ¿no? Sí, por ejemplo hay que acordarnos que se creó aquí en México este instituto para devolverle al pueblo lo robado. Exacto. A lo mejor y a través de esta policía. Oye, para becas de todos estos chavitos que están apoyando ¿cómo se llama? Guillermo del Toro. Aparte es muchísimo dinero. No, no, no. No lo gastaríamos ni en 12 generaciones. Claro. Sí, cierre la diferencia. Pues ahí está se están poniendo de acuerdo Estados Unidos y México a dónde va a parar ese recurso si va a ser mitad para acá mitad para allá pero bueno pues ahí está por lo pronto la relación es cordial porque ya ven que de pronto se pone medio rígido ahí el tema ahorita están trabajando de manera cordial el secretario de Relaciones Exteriores el canciller Marcelo Ebrard ayer se reunió con Mike Pompeo secretario de Estado de Estados Unidos para platicar de este tema y de mucho más como es la migración también otro tema que sí fíjate que sí ayer ayer sí se reunieron a platicar de estos temas y ahorita parece que la relación está tranquila había una fecha límite un plazo que se había dado para tocar el tema migratorio entre México y Estados Unidos ya ven que Donald Trump de pronto amanece los 45 días van a dar unos tiempo más una prórroga para platicarlo para ver este tema cómo está funcionando cómo está trabajando México para frenar el flujo migratorio y sobre todo el tema este de considerar como el tercer país seguro que querían decir que México podría ser para los migrantes es decir que llegaran todos aquí a nuestro país también es un tema que está ahorita a discusión pero no lo declararon ya oficial así como tal entonces pues se da una prórroga ahorita la situación está tranquila esperemos mañana eso de las 7 de la mañana los tuits de Donald Trump ya ven que todos los días depende cómo se despierte ¿no? exacto oye pero ha habido últimamente muchos piropos al gobierno mexicano muchos muchos ¿sabes qué me da miedo? que es como de estas personas que te sí y luego te dan el golpecito y luego te dan el golpecito ¿cómo te hacen? y luego te dan el golpecito oye ¿y vamos a estar siendo evaluados cada 45 días en un aproximado? nos van a estar evaluando yo creo que eso dicen ellos ¿no? cada 45 pero como lo vemos con el presidente Trump es de 24 horas prácticamente porque al siguiente día empieza con los tuits lo cierto es que el tema de los aranceles se queda ahorita ahí tranquilo también que era algo que nos preocupaba a raíz de todo el tema de la migración era la amenaza de Trump para México ¿por qué lo dejan escribir tuits? yo lo entiendo no hay nadie que lo pueda controlar me imagino que no va a ser tan difícil es el señor presidente pero el principio es nada más porque es el señor presidente oye pero lo tienen que controlar Mauricio debería sí debería de tener un equipo de comunicación y él directamente los escribe pero si él está de una forma mentalmente pues los de abajo están igual oye pero imagínate ser el asistente personal ahí del presidente el que le lleva a las redes y que te diga ahora publica un tuit donde digas que ta 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 y el otro señor presidente señor presidente como crees es políticamente incorrecto yo creo que se necesitan rodear de gente que les diga eso está mal eso no conviene pero es que para ellos está bien por eso lo hacen para muchos puede estar mal pero para ellos está bien pues es que no nos vayamos tan lejos porque aquí en México también tenemos los problemas con los políticos que tuitean cada cosa y además con faltas de ortografía luego hasta mandan el pack exacto hasta ahorita tacto migratorio ahí va va caminando no hay pleito el día de hoy recuérdenlo mañana todo esto puede cambiar precisamente por cómo es el presidente también de lo que se habló es de cómo se va a detener el flujo de armas en la frontera ya ven que últimamente sí ha habido muchísimos pues incremento ha habido en el número de homicidios dolosos y bueno también tiene que ver precisamente con cómo llegan las armas de Estados Unidos a México van a hacer una especie de pues ya está el acuerdo pero como un operativo en la frontera sobre todo en las ciudades principales las más riesgosas que es donde ellos tienen detectado donde más fluyen las armas Tijuana todos el paso tengo entendido no sé si estoy bien o no que en Estados Unidos por ejemplo un chavito podría comprar una pistola sin problema alguno pero si va a comprar una botella de ron o una botella de cerveza es un drama es más fácil comprar un arma que una botella tienes toda la razón allá cualquier persona puede hacer la compra incluso a través de internet las venden las armas entonces prácticamente pueden falsificar la identidad del comprador y ni cuenta quién fue ni permiso ni nada exacto es un tema difícil creo en Estados Unidos y también es un tema que el presidente estadounidense Donald Trump teme tratar porque hay que recordar que la asociación que se dedica a todo esto de las armas y demás pues es gente que contribuye mucho a las campañas claro contribuye a las campañas tenemos noticias buenas sí porque ya por lo triste fíjense que una compañera periodista de Excelsior recibió un premio por un reportaje que hizo de Venezuela con otros colaboradores venezolanos acerca de este tema que también veo mucho de qué hablar que se estaban comprando alimentos a sobrecosto sobreprecio para llevarlos a Venezuela y alimentos que estaban además en mal estado caducos caducos ya no servían y de esta manera llegaban hasta allá lo habían denunciado pero no había alguien que hiciera pues este trabajo de campo que realizó nuestra compañera Claudia Solera a quien felicitamos un aplauso fíjate que estuvieron por allá en Venezuela y ahí fue donde se los agregaron allá entonces felicidades Claudia un abrazote para ti Excelsior el periódico de la vida nacional y yo quiero aprovechar para hacer mi comercial si me dijeron porque estamos haciendo cortes informativos cada hora aquí en imagen televisión a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche y también en Excelsior a las 5 de la tarde los espero con esta y mucha más información 5 de la tarde en punto tenemos una cita perfecta Cristal hola Cristal el tamaño ya no será solo que se interponga nuestro camino me sometí a un alargamiento de pierna ya me había yo emocionado ahora sí que estás a la altura de Cristal nada más ya sé lo que se siente ser Charlie no te alcanzó ni para los tacones nada más tengo dos malas noticias la primera no vamos a poder bailar porque está complicado hasta que le agarren y la segunda tampoco a la playa porque se me van a se me van a oxidar se me van a oxidar las latas y se me van a llenar de sargazo ¿qué van a hacer mi rey? no sé digo ¿qué se te ocurre? yo quisiese si se pudiese ¿no? con prensa Cristal ¿a dónde le vas a invitar entonces? no pues ¿saben qué muchachos? vamos a dejarlos solos ¿sabes qué? se te hagan un pepinito bueno vamos a agarrarme porque sí me ando callo se volcaron los papeles ¿sabes? ¿dónde te va el pepino? mira ahí sí todo pero rico seguimos con más seguimos con más en sargazo ya estamos aquí con Flavio Machuja pues nos va a traer la historia la primera parte de la historia oculta de un grupo del año 2000 no sé si se acuerdan ¡UF! bienvenido Flavio ¿cómo está? buenos días me imagino que todo el mundo se acuerda de ¡UF! ¿sí? ¿cómo no? sí, sí, sí era un boy band de las boy band famosas por supuesto eran chavos seis chavos originarios de Venezuela que llegan a México por supuesto con la ilusión de hacer música de ser conocidos y bueno fueron un fenómeno me contaban que no se había visto algo así hasta bueno menudo ¿no? que era la primera vez que se vio algo así en México y bueno estos chavos llegan a revolucionar a las boy band como bien decimos ¿y qué fue de ellos? vamos a conocerlo ¿qué fue de ellos? ahora a ver ¿te gustó? sí, sí vamos primera parte a finales de 1999 seis chicos provenientes de Venezuela llegaron a México en busca de un sueño llegar a los corazones de las jovencitas con su música el grupo se llamaba UF integrado por José Luis Graterol Fabio Melanito el primero que estaba en el grupo es Jean Rafael porque estaba haciendo novela luego Fabio y ya cuando yo llego estaba obviamente Jean y Fabio y llego yo el grupo iba a ser de tres luego un lapso me salí por el mismo tema de que era ir a casting o sea seguir trabajando y no hacíamos nada entonces me fui quedé en uno de primer lugar algún otro de segundo y algunos pues por allá muy lejos pero bien lo importante es que me fui preparando en esa época hasta alrededor de los 11, 12 años que es cuando recibo el llamado para entrar a UF y los traen y ellos llegan exactamente en octubre del 99 el día que desgraciadamente matan a Paco Stanley ese es exactamente el día que llega UF a México para que yo los conozca todo pareció cosa del destino pues en primer lugar el grupo venezolano que sería lanzado en México se llamaba Boom sin embargo llamó más la atención de los altos mandos de la televisora de la Jusco el proyecto del grupo UF ellos contrataron se llevaron otro grupo firmados y los trajeron a hacer novelas y una vez que fueron a Venezuela con este grupo a firmar contratos y todo ese tema estábamos en la sala de ensayos y estaba y de repente no sé si recuerdas Sergio Segura Martín Luna pasaron por fuera del salón de ensayo y nos vieron y entraron y desde ahí como que fue que les encantó el proyecto les encantó lo que era nuestro grupo pues como nos veíamos pero estaban enamorados era de UF y el señor de la agencia en Venezuela que era dueño de los dos grupos quería muchísimo por Boom y quería cualquier cosa por nosotros y entonces me dice oye es que me enseñaron a unos niños más chiquitos que Boom y no sé son más porque Boom era de cuatro integrantes y UF de seis y no sé entonces le digo bueno pues déjame verlos los seis integrantes del grupo UF tuvieron el permiso de sus padres para viajar a México y probar suerte pues eran casi unos niños cuando iniciaron con este proyecto te vas a sorprender porque éramos prácticamente éramos familias muy humildes la menos humilde creo que era la de Marcos Marcos y quizás Raúl entonces todos los demás teníamos como que ese era el sueño queríamos eso queríamos eso y ya teníamos bastante tiempo luchándolo nuestros padres no hubo ningún tipo de oposición más bien me parece que fue un proceso muy sencillo muy fácil confiaron mucho aparte estuvimos al cuidado de Manuel Torres Manolo que fue el personal manager en todo el tiempo de UROUF eran una bueno eran como pitufos o sea andaban por todos lados del hotel llegué yo al hotel y ni siquiera me los necesitaron presentar sino que los vi por ahí jugando y todo y les digo oye perdón tú no eres de UF tú no eres de Venezuela UF lanzó el primer sencillo llamado Ya lo ves el cual presentó y promocionó en programas de televisión que en un principio no ocuraban un éxito Ya lo ves con ese sentimiento Ya lo ves que no como mi duermo y cada vez que llego a pensar que quiero más y más en tempranito nos dijeron una vez va a venir un grupo nuevo que se llama UF y yo dije no otra vez es que siempre nos llevaban grupos desconocidos yo decía otra vez viene un grupo desconocido cuando íbamos muy bien en rating nosotros peleando con la competencia de Televisa entonces no habíamos que tratarnos con las órdenes ¿no? Grabamos el disco y nos dicen no ustedes van a regresar ya como en cuatro o cinco meses cinco meses porque mientras se hace el arte mientras se hace el fincillo empieza la promoción y todo ese tema ok, perfecto recuerdo que tenía hasta el disco en el colegio y un día lo mostré que nos lo enviaron mostré el cabello largo y yo estaba todo feliz ahí presumiendo el disco ¿qué les pareció? oye, un fenómeno fíjate que cosas del destino porque como bien dicen en el serial pues no iban por UF no realmente iban por otro grupo y de repente la visión es ¿quiénes son estos niños? ¿quiénes son estos chavitos? vénganse para acá y bueno oye, pero qué visión ¿no? deben de tener sabían un espacio como para una boy band de esa edad porque a mí me tocaron justo en el boom y yo sí era muy fan la verdad de ellos me tocó el boom la ufmanía exactamente y faltaba como una boy band de esas edades que fueran como más pues más chiquitos porque eran muy grandes los que ya estaban gran ojo de Manolo Torres porque él estuvo mucho tiempo con menudo después de que se para trae a Ricky Martin a México ya como solista supervisión nada más y nada menos muy buena idea y bueno ahora aún del 2000 al 2004 desde 2005 más o menos y lo agarró muy bien Televisión Azteca que era una televisora que en su momento no le pegaba por el lado musical y todo y ahí dieron un más adelante más adelante veremos qué pasó por supuesto con Luz porque no hubo gira del adiós no hubo un concierto de despedida vamos a ver conforme pasa en los casos de lo fuerte habrá sucedido Flavio Machuca realmente la historia oculta la historia oculta Luz gracias Flavio muchas gracias mañana seguimos familia familia ya estamos aquí para darle el levantón a esta cocina este lunes vamos a comenzar como se debe la semana muchachos o sea a comer sabroso vasto rico para que oye con esos brazotes te bañas ya ya le estás eso ya dejaste el pan mi rey oigan les voy a hacer un pollito ustedes que no han viajado ya saben que ustedes son puros rostizadores con papas les voy a hacer un pollito tailandés tailandés con salsa de que creen muchachos de chispoguate con salsa de cacahuate bien sabrosa y le voy a dar los ingredientes con todo un beso a la voz de ella ahí está necesitamos leche de coco muslos de pollo curry en polvo azúcar blanca pasta de curry rojo sal y para hacer la salsa que es una delicia crema de cacahuate bien sabrosa azúcar blanca salsa de soya sal vinagre de manzana y agua así y vamos a jugar con el curry que está bien sabroso has jugado con el curry este archi alguna vez no te metas con mi curry fíjense vamos a estos que son ahora si me trajeron de 5 ¿por qué te pones nervioso este kirecuadro? te juro que me lo estoy poniendo y le haces así y empieza tranquilo no pasa nada mi rey tranquilo pues si el nervio traicionan ya tenemos bien caliente todo esto muchachos vamos a comenzar primero con los pollitos primero con los pollitos cámara cámara lo que vamos a hacer es aquí tú vas ahí con doña lupita y le pides unos muslitos de pollo bien limpiecitos y todo pero te los van a dar con hueso aquí está el hueso aquí mira te tengo que ayudar ¿verdad? este ¿verdad? aquí muévela ahí le mueves atrás y eso es lo que hace foco que dé foco no manches vamos a agarrar un poquito aquí nuestras ¿cómo se llaman estas muchachos? nuestras tijeritas y vamos a cortar lo que viene siendo porque queremos sacar nada más nada más y nada menos que el mira fíjate que que inteligente soy me pongo el guante para cortar y agarro este sin guante que bárbaro es que ¿sabes qué pasa? me dan asco las tijeras como que me dan asco las tijeras pero bueno así es así es la cocina muchachos ¿verdad? es que a ver te voy a decir una cosa este pobre pollito inocente ¿qué? las tijeras ¿cuántos lo agarraron? guácala ay Juanita me las pusiste más difícil que pero bueno ahí se acuerda de cuando iba en el kinder le recorta le recorta y así las deja así las deja no lo agarre con el guante porque está sucia la tijera lo va a agarrar aquí muchachos lo vamos a ir poniendo todas acá en nuestra tablita ¿hacemos dos? tres hora hora ya arribas ya arribas fue a propósito para romper el turrón no tiene lógica ¿cuánta gente ha agarrado estas tijeras? guácala Cristian claro no manches no manches ¿sí o no? ahí está ahí está le damos le damos ahí quedó ¿qué? ¿de una vez otra? órale Juanita órale traen hambre ¿verdad canijos? órale mira ya le agarré la onda ¿eh? te fijaste como la primera despacito y estas ya me voy como hilo de media ¿eh? como pollero como ay no seas grosero Rivas aparte el Rivas como gorda en tobogán voltean a ver Rivas y está este tamaño Rivas manches así es esta vida que injusta pero bueno muchachos acá están ya tenemos aquí lo que viene siendo ahora si lo agarramos ahora si lo agarramos tenemos aquí lo que viene siendo nuestros pollitos nuestros muslos bien abiertos lo que vamos a hacer es ponerles un poquito de pimienta ya saben que se pone esto ponte una música sabrosa mi rey poquito un poquito de sal ¿poter o no poter? poter poter va venga 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 ya con eso otra otra no ya pues si no es cuando quieras arriba es otra 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 son tres ay quién es Juanito ¿qué hacemos Juanito? ahora vamos a partirlo fíjense muchachos en cuatro ¿va? porque veo que son varios muchachos en tres en tres ¿verdad mi rey? ¿qué dice Juanito? ¿está así? adelante órale órale Juanito es aquí como el chef cabeza el chef cabeza sí no es como el chef ¿verdad? es el chef ahí está muchachos vamos a permítanme permítanme ahí está Juanito no que queden bien petaconas vamos a poner esto de este lado muchachos vamos a pasarlo a un lo que viene siendo y le vamos a poner un poquito de curry nada más la mitad de esto Juanito no te preocupes ahí está la mitad el curry es bien rico muchachos ya tiene sal le vamos a poner un poquito de azúcar azúcar tranquilos pero poquita pero poquita y le vamos a dar lo que viene siendo su meneada ¿sí o no? este cuento no, no es curry el curry no es curry o sea no es curry pues ahí está esta es una mezcla diferente muchachos sabrosa sabrosa ¿ya vieron cómo quedó? fíjate ya con el curry ya agarró color ya agarró color y se le va pegando toda la sal azúcar y todo lo que pusimos ahora por este lado muchachos ponemos un poquito de aceite ya sabe bien caliente no, dentro mi rey dentro y vamos a poner lo que viene siendo ándale mira y se le botó la alarma como de coche y ahora vamos a poner nuestros ¿qué son estos muchachos? muslitos miren que ricos están los muslitos pero ya están como se podría decir empanizados de azúcar como lo que viene cuatro minutos nada más ah pues ¿qué pasó? vamos a subirle todo ahí voy a quitar esta cosa de ahora le quiere el cuarto ándale ya salió del foro tranquilo ahí está le das el ocho Juanito oigan muchachos y ahora nos vamos a ir esto se hace muy rápido déjenme ir checándolo porque vamos a hacer nuestra salsa ahí los voy a dejar ahí los voy a dejar y vamos a hacer nuestra salsa por este lado tenemos un poquito de crema de cacahuate ¿qué pasó Juanito? cremita de cacahuate directo a nuestro sartén le vamos a poner un poquitito de agua ya con eso ¡achii! un poquito de agua muchachos cremita de cacahuate el agua ayuda para que se empiece a disolver más nuestra cremita le vamos a poner un poquito de esta es es de coco muchachos es cremita de coco pero es de la espesa ya sabe cuál le digo ¿no? ¡ah! 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 miren que sabroso la cremita de coco le vamos a poner un poquito de vinagre de manzana salud muchachos ¡salud! vea el contraste del vinagre con la crema de coco le vamos a poner un poquito de salsa de soya que también le va a dar el toquemón y le vamos a dar esto es muy especial aquí Rivas 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 aquí estamos no es que de verdad Rivas no manches te voy a traer con los huesos de pollo acá para que voltees ahí sí anda le vamos a poner este es curry pero en pasta ese sí lo compra hay unas salsitas que son de curry o lo puede comprar en pasta en un tetrapak fíjense ahí está entonces lo que vamos a hacer por este lado muchachos es darle lo que no manches ya huele ya huele sabroso bonito o qué vamos a ponerle un poquito de curry en polvo más curry sí poquita pues es que tiene que estar concentrado el sabor le vamos a dar su toquemón de sal a la poter y vamos a dar de vuelta señores hasta que se haga una pastita ya está toda la revoltura aquí ahora sí que la batición está apagado se manchan de mole no importa esto se hace rápido vean está apagado ya se está haciendo espesito vamos a probar de verdad a ver te lo juro estírate la pezuña mi rey tanto está rico la neta sí y vean ya quedaron doraditos por el azúcar por todo estado rollo quedan doraditas nuestras muslitos ya viste arriba se va a atacar vean nomás que rico esto y ahorita ya nada más al final le vamos a poner su salsita y esto lo vamos a acompañar con qué creen muchachos con una camita de arroz se les antoja papalo pal taco miren qué bonito un arroz lo puede hacer con arroz salvaje con arroz blanco con arroz rojo no le vayas a echar huevo encima este bucle no manches no digo es bueno es bueno pero no en esta no queda ahora sí que como dicen en mi pueblo huevito montado ¿no? un poquito más órale órale ahí le da usted la figura que quiera allá la figura entonces lo quieren en uno ¡ah! fíjense los puede poner aquí o podemos hacer una brocheta ¿qué dicen muchachos? ah órale pues hacemos brocheta tranquilos aquí no se quema uno pones tu brocheta por acá espérate mi rey como que 5-4 y le vamos a poner la cremita que eso es lo que estábamos esperando que es vean nomás esto vean nomás esto esto es una delicia con el arrocito sabe señora señor soltero riquísimo hágalo por favor ya sabe mándeme las fotos a mis redes sociales carlos-bajoarenas tv esto fue cocina de solteros muchachos hay que poner mucha atención en este tema del alcoholismo y de repente hay gente que le sale huyendo al tempo y creo que las cosas hay que enfrentarlas y enfrentarlas directamente hay muchos casos inclusive de muchos famosos en México justo hablando de un caso famoso hoy Julie y Pepe en visita del doctor tienen al actor Carlos Bonavidas ah pues vamos a ver de que se trata como están bienvenidos a visita del doctor estoy muy contento de estar aquí con ustedes tenemos un invitado especial pero antes que nada está conmigo Julie Salomón que onda mi Julie que tal feliz de estar aquí con ustedes que tal Carlos Bonavides como estás gracias por estar aquí con nosotros pues estoy muy bien me siento muy bien me siento sano me siento estoy haciendo ejercicio me he vuelto adicto al agua te voy a te voy a platicar una cosa vamos a regresarnos un poquito porque la gente a lo mejor no sabe todo lo que ha pasado porque estás el día de hoy aquí platícales que primero que nada felicidades y gracias por tener el valor de venir a sentarte aquí y platicar con el público porque vamos a abordar una enfermedad que todos conocemos a alguien él nos va a platicar que hay enfermedad y ahorita ustedes me van a opinar que bueno para empezar yo soy un alcohólico una vez que eres alcohólico pues ya no dejas de ser alcohólico nunca aunque dejes de tomar el resto de tu vida siempre serás alcohólico entonces yo me di cuenta que era alcohólico cuando ya tenía yo delirium tremens cuando caí pues muy bajo ya perdí el trabajo abandoné todo a mi familia bueno en este tiempo a mi mamá y este y pues ya me perdí entonces tenía yo delirios sufría unas crudas espantosas tomaba yo de una manera incapaz decía mi mamá vamos a empezar vamos a empezar desde el principio Julie tú también ves pacientes mujeres con este problema es de lo más frecuente y yo creo que una de las cosas que debemos platicarle a la gente que nos está oyendo es que no necesitamos llegar a estos extremos el alcoholismo es una enfermedad que va a afectar a toda la familia o sea las mujeres estamos muy acostumbradas a ser codependientes de esta enfermedad como alcoholismo nuestros hijos sufren también de esta enfermedad y generalmente nosotros no nos atrevemos a decir que tenemos un problema es que el alcohólico alcoholiza a la familia así es por su estado por su situación alcoholiza y entonces pues ya uno toca a fondo y ya cuando tocas fondo pues ya no te puedes ir más que para arriba pero dime una cosa porque yo siempre digo que en el alcoholismo que aparte hay que platicar que es una enfermedad los de afuera que tenemos familiares alcohólicos nos cuesta mucho trabajo de verlo así porque no es una enfermedad como que tienes un tumor o tienes una úlcera o tienes cualquier otra cosa que lo ves como una enfermedad y dices esto es una elección y a fin de cuentas llega un momento en que el alcohol es el que se apodera de ti ¿cómo fue este desliz para ti? muy poco a poco durante muchos años yo tomé durante 40 años y además me drogué con todo tipo de drogas digo en el 68 fui a probar los primitos a Oaxaca y este y la cocaína y la mota y todo o sea yo inhalé o sea era vicioso ¿cuál es la raya fina que existe entre el borracho chistoso y el horror? ¿en qué momento se cruza? bueno el horror viene después de ser borracho chistoso o trágico o trágico 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 o este de esos violentos en la cruda entonces en la cruda ya la situación ya no corresponde a ninguna realidad y si dejas de tomar unos 3 o 4 días entonces viene la necesidad del alcohol afecta tu mente y viene el delirio entremez yo estaba en un hotel lujosísimo tenía alberca el hotel tenía yo 4 mujeres a mi disposición lleno de dinero alcohol un ventanal con vista al mar y estaba la puesta de sol estaba yo maravillosamente y suena el teléfono y me dice te habla el jefe entonces me salí como estaba y en el pasillo me dijo oye que hace usted aquí métase órale estaba yo desnudo y cuando entré no había nada estaba yo en un hotel de cuarta de una colonia espantosa y tenía ahí 3 días meado cagado olvidado entonces si el alcohol lo posea uno de una manera insufrible y es una enfermedad progresiva y mortal fíjate que palabra tan interesante acá decir el alcohol lo posee a uno que opinas para mí la parte más importante es que generalmente negamos como en tu caso que fueron estos 40 años nosotros no queremos aceptar la aceptación es un paso muy importante para poder recuperar esta enfermedad porque generalmente decimos híjole pues no la verdad es que mi esposo mi papá mi hermano son tomadores fuertes pero de toda la vida y tú te das cuenta cuando una persona es alcohólico cuando no puede tomar solamente una copa entonces tú te diste cuenta y qué hiciste qué pasos tomaste para iniciar tu camino de vuelta yo dejé de tomar por una cuestión maravillosa porque conocí a la que ahora es mi mujer hace 12 años entonces se embarazó y entonces yo estaba muy mal económicamente físicamente y con ella embarazada y me dijo ¿quieres que quieres que tu hijo y yo nos vayamos a pedir limosla? sí entonces me dije a mí mismo a mí mismo vas a dejar de tomar y no he vuelto a tomar no he necesitado de ninguna instancia aunque el alcoholismo es una enfermedad que se necesita ir a una instancia y la Asociación Mundial de la Salud acepta que el alcoholismo es una enfermedad y AA es la mejor instancia en que se puede acudir yo afortunadamente no sé si el amor nada más tengo un hijo Tadeo cuando iba a nacer yo ya había sufrido demasiado había hecho sufrir demasiado a mi madre a mi hermana Lita a toda la familia y mis amistades entonces yo decidí de mutuo propio llevo 12 años sin tomar y por ejemplo puedo estar en una reunión donde todos estén tomando yo no tomo simple y sencillamente es una decisión muy rara porque las recaídas yo tuve un millón de recaídas pero ya cuando se decide uno verdaderamente a no tomar por todos los antecedentes por todas las tonterías los accidentes bueno son libros y libros los que se pueden platicar de 40 años de tomar yo ya voy a cumplir 70 entonces pues es un poco difícil no aceptar y lo primero como dice usted doctora lo primero es aceptarse estoy enfermo el alcohol es más fuerte que yo yo creo que ese es un mensaje importantísimo para que todos les quede en casa claro el alcoholismo es una enfermedad estás enfermo pero la familia lo sufre igual lo acabas de decir el alcohol alcoholiza a la familia también y lo que dices es muy clave lo de doble A porque doble A también hay hay una parte de doble A que es el apoyo a la familia porque tenemos que los que estamos afuera del alcoholismo pero con un miembro de la familia metido cuesta un trabajo espantoso y muchas veces nosotras fomentamos que este alcoholismo perpetúe porque generalmente la personalidad del alcohólico busca este sufrimiento perpetua entonces nosotras como acompañantes tenemos que ir también a un grupo que se llama de codependencia que se llama la NON y también hay un grupo muy importante para los adolescentes o sea hay muchas instancias de doble A que pueden ayudarnos a toda la familia porque es una enfermedad familiar no solamente en la salud sino en cuerpo y en espíritu yo creo que otra cosa muy clave es lo que tú acabas de decir tú te diste cuenta entonces yo creo que el alcohólico o cualquier persona en cualquier momento nos podemos hacer tontos podemos hacer tontos a todo el mundo pero a ti no y tú te diste cuenta no se puede mentir a uno mismo arrancaste diciendo que estás muy bien de salud el alcoholismo no te cobró nada bueno me quitaron un riñón tenía yo cáncer me hice una fístula una operación de una fístula en el ano la vesícula me la quitaron no sé si será producto del alcohol probablemente no necesariamente estas pero sobre todo el daño del alcohol va mucho al hígado tu hígado está sano bendito sea Dios que bueno tiene una capacidad de regeneración hasta que llega un tope y de ahí ya te vas de cabeza y ya no hay vuelta para atrás exactamente estás más vulnerable no solamente a las adicciones sino también tu sistema inmunológico se va deprimiendo y no es lo mismo recuperarte estas crudas son deshidrataciones y descompensaciones muy fuertes para el organismo la verdad yo estoy encantada con tu testimonio estoy feliz feliz de escucharte y me encantaría que tú pudieras como dar el mensaje de ¿se necesita tocar un fondo para darte cuenta que tienes un problema? no, muchas veces no lo que se necesita es ser valiente porque dicen que la acción es la muerte del miedo entonces en esa acción nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que cambiar que podemos cambiar y que puede existir cualquier problema y todo se puede solucionar usted es mejor que nadie lo sabe que el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional entonces el enfermo alcohólico tiene que decidir si quiere seguir sufriendo hasta morir o tiene que decidir si puede parar y si no puede parar ahí está Alcohólicos Anónimos con 12 pasos y Alanón para la familia o gente como yo que decidí parar y lo lograste hasta ahorita lo logré pero siguiendo la metodología de alcohólicos solo por hoy aunque se derrumbe el mundo no me tomo aunque pase el mundo aunque lo que pase sea lo que pase no tomo una copa y mucha gente o sea perdón mucha gente no sabe que el alcohol puede ser puente para otras adicciones exacto como dijiste se abrió la puerta para todo no solamente a las relaciones sino también a las drogas que importante es como mamás no fomentar que los niños tomen el alcohol bueno yo una vez fui a un rancho y el señor a un niño chiquito le estaban dando cerveza así es vamos a tener que hacer un segmento de platicar de esto que acaba de decir Yuli que es bien importante pero te agradecemos haber estado aquí con nosotros muchas gracias en visita del doctor porque nos importa muchísimo aquí la parte humana gracias Carlos la parte humana y la parte esencial para cualquiera alcohólico es la familia pero la familia tiene que portarse dura porque el alcohólico es mentiroso chantajista dominante es manipulador entonces pero si se puede si se puede y aquí hay un testimonio y estamos muy orgullosos se puede simple y sencillamente volver a vivir volver a sentir la vida y llenar un camino de luz que yo tengo dedicado mi vida el resto de mi vida no se cuanto viva pero lo tengo dedicado a mi hijo Tadeo pues muchas felicidades y gracias se nos acabo el tiempo Carlos muchísimas gracias por estar aquí gracias los dejamos esto fue visita del doctor nos vemos a la próxima ¿qué tal? ¿cómo están? yo soy el potro les voy a platicar un poco de mi vida yo nací en la ciudad de México soy el segundo de cuatro hijos mi hermana Alejandra yo me llamo Marco Antonio mi hermano Jorge mi hermano Juan tengo dos hijos me casé me separé mi hijo Marco mi hija Karen 26 y 23 años soy camarógrafo pero no ha sido fácil yo empecé trabajé en muchos trabajos en bolsas de chicharrones trabajé en una empresa de muebles me dediqué a la ropa se hace ropa yo no soy costurero pero sé coser les puedo hacer sus composturas a todos trabajé en el teatro 15 años en el taxi y ahorita estoy aquí como camarógrafo soy el potro y pues qué más les puedo decir me gusta el deporte no parece pero también me gusta el pan me gustan las garnachas y pues síganme en mi página los fans del potro en mi Instagram este potro imagen Facebook me marcó vuelta por otro cuántas cosas pasan aquí en nuestro país hombre y de pronto no lo sabemos y no lo sabemos yo porque a veces no llego y no estoy atento pero porque llegas tarde pero si no te perdieras a Nachito lo sano te enteras de absolutamente todo por ejemplo este resumen de lo mejor de pista y corre vamos miren nada más de qué manera abrió Rubén Albarrán el discurso que pronunció insisto delante de los senadores delante de los legisladores Albarrán que se volvió todos nosotros al mismo tiempo respetuosos y empáticos saludos hijos de la por favor no se ofendan no lo tomen personal si bien me siento contento de estar aquí en el senado no es a ustedes trabajadores de este recinto a quienes me dirijo pues me imagino que hay algunos de ustedes o muchos invitados acá oye bravo ovación para Rubén este es Albarrán en el senado estas palabras vayan a todos mis hermanas y hermanos con los que comparto un proceso histórico geográfico y cultural como tales y si han leído un poco de historia imagínate la indirecta si alguien por aquí ha leído un poco de historia y todo revisen por favor completo el discurso muy crítico de Rubén Albarrán que caracteriza al estado mexicano un estado mexicano machista gobiernos machistas tóxicos particularmente el gobierno federal que en el discurso de Rubén Albarrán se vuelve el padre golpeador con proyectos y estilos de gobernar que friegan a la madre que molestan a la madre en este caso Rubén Albarrán habla de la madre tierra no repartió parejo Rubén Albarrán que si el tren maya que si la injusticia la impunidad de verdad muy preciso el discurso de Rubén Albarrán obviamente los senadores que escucharon estas palabras fueron autocríticos aplaudieron a Rubén Albarrán se civilizaron y agradecieron al de Café Tacuba el discurso tan crítico y disruptivo que les reveló ahí en la cámara de senadores obvio no obvio no ahí tienen al senador Julen Rementería o Julen Rementería como se pronuncia pone Morena no se conforma con el circo que se monta todas las mañanas en Palacio Nacional ahora se trajo estas payasadas al senado refiriéndose a Rubén Albarrán ojalá senador vean completa la intervención de Rubén Albarrán y no se escandalicen con una mentada de madre parece que muchos se conforman más bien con el machismo tóxico que tiene a las mujeres como las tiene en el país violentadas y en un clima de normalidad fíjate pone pone el senador eso no es un problema real la inseguridad la economía y el desempleo son problemas reales el machismo no es un problema real mujeres que nos ven muy buenos días el machismo no se no se sufre de manera real no es real el machismo es una es algo que nos inventamos o sea no es un problema real en este país la violencia contra las mujeres no es inseguridad no causa desempleo la violencia contra las mujeres no violenta la economía de las mujeres el machismo no son problemas reales hablemos de funcionarios honrados en cambio vamos que se acabó la plática no se ha acabado el tema niño fíjense un elemento de seguridad institucional del sistema de transporte colectivo metro en la ciudad de méxico saludos a la ciudad de méxico andaba por la estación zapata de qué línea rápido y de cuál otra y de cuál otra muy bien niño muy bien de la línea tres y de la línea dos muy bien dili límite bueno andaba andaba caminando este elemento de seguridad ahí en la estación zapata de la línea de la línea tres y de repente se para y ve si 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 lo estoy viendo bien si si es un billete de 500 baros qué haces si te encuentras 500 baros no o sea dice marco revisarlo a contraluz dígate la mentalidad del mexicano la mentalidad del mexicano marco diciéndome pues qué le hacen revisarlo a contraluz a ver si no manches esto es falso y lo recoges y te llevas los 500 y agradeces a la suerte si o no al universo gracias gracias si sale el sol agradeces todo agradeces todo si o no no es tuyo el billete no es tuyo pero 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 te lo clavaste te lo clavaste no entre más seamos los que los que regresemos lo que no es nuestro en que entre más nos multipliquemos no no les quedará de otra a los de la oficina de objetos perdidos en un país donde nadie regresa lo que no es suyo en el que nadie confía que haya una oficina de objetos perdidos que regrese lo que la gente da sobre todo dinero en efectivo pues bueno va a llegar un momento en el que van a ser menos ellos y se van a ver mal ¿no? el ejemplo si sirve hay que regresar las pertenencias que no son nuestras así que el elemento agarró el billete no se lo clavó te lo juro no se lo clavó lo entregó a sus superiores un billete de 500 pesos que encontró cuando hacía el rondín de supervisión y ahora sí perdón pero bravo bravo a este compa miren aquí hemos hablado aquí hemos hablado en este programa un día así y el otro también de cuán corrupto y ratero somos ¿no? ¿cuántos corruptos y rateros no presentamos aquí diario? diario diario bueno perdón hoy te encuentras una historia de un funcionario público que dice no yo no yo no me lo voy a quedar esto no es mío lo voy a regresar dices bravo 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 de pie el vigilante se llama de Alba Islas con 5 años y medio de servicio en el metro dijo que no dudó en dar seguimiento a la instrucción que tienen como seguridad del sistema de transporte colectivo metro en la que se indica que cualquier objeto que se ha encontrado dentro de las instalaciones así sea del valor más mínimo debe ser entregado a la jefatura de estación para que de ahí se canalice a la oficina de objetos extraviados ¿sabías que hay una oficina de objetos extraviados Cristian? así que ¿habías ido a la oficina de objetos extraviados? igual este compa Cristian llega y así de no nada más oiga señor que se le ofrece ¿no? como en zapatería no aquí nada más viendo aquí nada más ando viendo a ver si algo es mío pero no ya vi que no gracias con siete policías nada más viendo a ver si no llegas a salir no ya vi que no gracias aplauso para esos papás aplausos para los padres de Alba ¿no quisieran adoptar cinco gobernadores mexicanos para que me los eduquen? bueno cuatro cuatro gobernadores ¿no? ¿estaría todo dar que los llevemos con esas familias para que se sensación? ¿no? sí hay una oficina de cosas extraviadas este líderes sindicales corruptos que nos están viendo dense una vuelta a la oficina de objetos extraviados igual ya encuentran la vergüenza que perdieron hace algunos años si alguien lo reclama pero no comprueba su propiedad entonces se irá a donación junto con el resto de los objetos en cuanto determinen fecha y convenio con quienes se beneficien de estos objetos y aquí seguimos pajaritas en el alambre ¿verdad? recta final oigan y soltera pero no sola esa es la obra de teatro de Claudia Cervantes pero así dice también Ivonne Montero quien acepta que a pesar de no tener una relación formal que tiene amigos con derechos ¡ah caramba! como la canción de Maluma ¿no? amigos con derechos o felices los cuatro ¡ay! a ver vamos a ver por qué no formalizaba pero si toquetear no necesito ¿y si? aunque no ha tenido muy buena suerte en el amor Ivonne Montero confesó en exclusiva a Salel Sol que si llegó a tener un amigo cariñoso con quien pasaba muy buenos momentos he tenido una relación creo que he tenido una relación por algunos años ya no existe estuvo por algunos yo creo que unos tres, cuatro años por ahí muy efectiva como una relación como de amigo cariñoso de amigo cariñoso sin rush de nada o sea nos encontraba nos veíamos nos queremos mucho a la fecha nos queremos mucho él tiene ya su vida su pareja y demás yo sigo tranquila en paz libre y este y estuvo padre y dijo estar a favor de las relaciones libres y sin compromiso si puedes estar enamorado de la persona pero de pronto no sabes cuál es la razón pero hay algo que no se da ese siguiente paso que no sabes por qué sea la circunstancia hacia la lejanía o sea las responsabilidades de cada quien pero es muy válido creo que el hombre dejó de ser garantía de muchas cosas en el sentido de ser el proveedor de lo que sabíamos de que la mujer en casa educando a los hijos creo que ya son temas distintos que ahora se están dejando ver ya las relaciones son muy efímeras son muy así de que bueno vamos a conocernos de pronto ok vamos a intimar vamos a pasarla bien en temas de piel y demás y qué padre qué bueno pero ya no se están dejando ir hasta hasta el tema de la familia de la responsabilidad a final de cuentas la responsabilidad de un hijo siempre cae en la mujer en lo que sí no está de acuerdo es en las relaciones swingers pues aún creen la fidelidad de la pareja no esos temas no son de mi interés nunca han sido no estoy dentro de ese mundo yo creo que hay mundos para todos se vale y uno como generación contemporánea tiene que aprender a recibir todo eso y a vivir con ello la actriz confesó que sigue soltera y sin compromiso disfrutando de la maternidad al lado de su hija Antonela no, no me lo ha dicho es que estamos solas juntas tan padre tan felices obviamente a mí me gustaría encontrar a la persona como ideal la persona idónea para mi edad para mis tiempos para mi vida para mi casa alguien interesante alguien maduro por supuesto responsable que sea que valore por supuesto todo lo que implica el ser mujer el ser una mamá soltera el ser proveedora soy Omar Arqueta sigue en sale el sol bueno no en todos los casos la responsabilidad es únicamente de la mujer porque ella dice que la mujer siempre acaba teniendo la responsabilidad de los hijos bueno si te separas sí y si el papá no responde pero hay muchos otros casos en donde los hombres también son muy buenos papás que son los menos que son los menos si se separan es que hemos visto unas historias de terrores donde además usan a los niños sí en su caso fue que además mis respetos como como ella salió y sacó adelante a Antonella su hija y sí creo que hoy por hoy el compromiso es mucho más complicado y más cuando tienes un hijo claro pero si nada puede ser general no hay papás buenísimos siempre se hacen cargo hay mamás que se han ido y los hombres se quedan a cuidar a los hijos entonces no podemos en ningún caso generalizar no por supuesto también depende mucho como se haya dado la separación pero tengo amigas que dicen mi ex marido es el mejor ex marido del planeta era el peor marido pero es el mejor ex marido y también hemos visto historias de terror de terror que todavía no se resuelven sí usan de moneda de cambio a los hijos que eso tampoco está bien y miren les tenemos esta información ya les habíamos platicado aquí en el sale el sol que dos sujetos pues robaron la casa de Angélica Rivera afortunadamente ya las autoridades encarcelaron a los dos presuntos ladrones que entraron a casa de Angélica Rivera ay qué bueno un colombiano y un venezolano José N y Fidel N la PGJ los acusa de robo con violencia aún no han dictado sentencia pero ellos entraron a México como turistas y miren se dedicaron a la ropa eso es lo que decíamos que cuál sería la calidad migratoria y no sé si en estos casos hay extradición o se les juzga y se les sentencia y la pena la cubren aquí en México o se les manda a su país quien sabe yo creo que depende sí depende pues la sentencia las autoridades serían los que van a tener que hablar sobre ese tema pero por lo pronto tanto en el caso de Juan Osorio como en este caso creo que es importante que las autoridades trabajaron rápidamente y hay que desarticular estas bandas porque estamos con muchos mexicanos que roban pero también muchos colombianos muchos venezolanos que tienen muy bien su organización delictiva muy bien para robar casas relojes y muchas cosas entonces pues también hay que poner un alto así como se les está ayudando a los migrantes pues también a los que hagan el mal hay que poner atención porque además se hablaba mucho de la banda de los colombianos decían que eran los que ingresaban a las casas a robarse porque era el mismo modus operandi y Angélica Rivera estaba de vacaciones no suspendió sus vacaciones nada más le informaron de los hechos y me dijeron que dio órdenes a su gente a sus abogados para levantar las denuncias correspondientes ya que ella no se encontraba y pues tampoco podía testificar porque no vio nada no estaba ahí no exacto no estaba ahí que dicen que uno al momento de ingresar hace demasiado ruido que es ahí cuando la gente de seguridad de casa Angélica Rivera se dan cuenta y uno termina vale pero si que los rateros no tienen miedo porque imagínate entrar una casa que se supone que está vigilada a menos que no supieran a qué casas se estaban metiendo lo dudo si lo dudo saben perfectamente porque además estudian las casas no se meten nada más así porque aquí se me ocurrió no porque hay que saber por dónde entrar si tienen alarma si hay seguridad o sea tampoco creo que se metan al azar a ver qué encuentran exacto pero pues bueno por lo menos aquí palomita las autoridades porque si la situación ya está muy complicada ay no bueno es que de veras uno avanza y avanza y no entiende por qué las autoridades no pueden resolverlo pero bueno ese es el tema hasta aquí llegamos con las pajaritas en el alambre exacto pero nos vemos el día de mañana oye y también Erika Saba ya hizo la ceremonia rápido les digo para develar el sexo del bebé y resultó que es niño ella decía que era niño y su esposo niña así que le atinó y va a ser niño felicidades a Erika Saba eso muchas felicidades adiós hasta mañana adiós que nos vayamos pero no sin hacerle recordarles la intención de esta mañana y que esperemos que la apliques todos los días de tu vida agradece tu infinito agradece tu tiempo cada momento sale el sol lunes a viernes 9 a.m participa en imagen televisión gracias por ver el video Gracias.